Buenos días, bienvenidos a este taller de diagnóstico de diversión en el entorno de automatización industrial. Mi nombre es José Valiente, soy director del centro de diversión industrial y este taller lo vamos a impartir Javier Zubieta, que luego se presentará en unos instantes y lo voy a impartir yo también. Por empezar con una pregunta, ¿quiénes de los que estáis ahora mismo en la sala, que sois profesionales o estudiantes que estáis más en el lado de la tecnología de información, los sistemas de información? Levanten la mano por favor los que estáis más en los sistemas de información y aquellos que venís más del ámbito industrial que estáis en la parte de tecnologías de operación, levantamos la mano por favor. Bueno, bueno, hay casi que un empate y el resto no sé qué hacéis, porque algunos lo habéis levantado la mano, no sé si alguna ama de casa está en la sala, no lo sé. Bueno, este taller va a intentar ser práctico, un taller vamos a intentar que sea práctico, somos muchas personas, entonces bueno, no es el entorno más adecuado para ello, pero vamos a intentar. Cuando hablamos de ciberseguridad industrial, estamos hablando de abordar la ciberseguridad en el entorno de sistemas de operación. Y dentro de los sistemas de operación, a la hora de abordar la ciberseguridad, hace falta una disciplina multidisciplinar, hace falta que tengamos profesionales, y T, de los que estáis aquí, profesionales o T, porque con el conocimiento de ambos profesionales, pues vamos a poder abordar la ciberseguridad. Si vemos aquí en esta imagen, tenemos dos deportistas, un deportista que es escalador y otro que es esmiador. De ellos, ¿cuáles creéis que representan, cuál de ellos representa al profesional de IT y cuál al profesional de OT? Por ejemplo, por aquí, ¿cuál ves tú? Digo, pues mira, este yo lo voy a... ¿se va a parecer más al de IT o al de OT? El de IT el escalador, el de OT el esquiador. Bueno, podría ser. Por ejemplo, ¿tú igual crees? ¿También coincides? Bueno, pues cuando hablamos de alguien de OT, estamos hablando de una tecnología que tiene que estar funcionando en un proceso industrial, sin pararse, donde las caídas, pues puede ser un problema, ¿no? Porque el volver a poner en funcionamiento todo aquello, pues puede suponer horas, días, etc. Normalmente, cuando hablamos de un profesional de OT, estamos hablando de alguien que está preparado para no caer, porque los sistemas tienen que tener esa fiabilidad y esa robustez. En cambio, los profesionales de IT están acostumbrados a que los sistemas constantemente se caigan, que están más preparados para tener que levantarlos. Y al final, hoy en día, y estamos en un entorno donde se habla de industria 4.0, y industria 4.0, básicamente es el uso de las tecnologías de información y las tecnologías de operación de forma conjunta, con lo cual, cada vez más, los profesionales que vienen de un mundo y de otro, pues tienen que trabajar conjuntamente. Bien, os voy a hablar un poquito del CCI, Centro de Cielo de Seguridad Industrial. El Centro de Cielo de Seguridad Industrial es una organización internacional independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo tiene el concienciar sobre los riesgos que hay en el ambiente industrial y proporcionar una serie de herramientas. Nuestro eslogan es un ecosistema para compartir experiencias. Bueno, dentro de este taller vamos a ver algunos casos de uso y esperemos poder trasladar esa experiencia que hemos llevado a cabo durante estos años. El CCI tiene 6 años y tiene presencia a nivel internacional. Estamos en países de Latinoamérica, en Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, básicamente toda Latinoamérica. Tenemos coordinador también en Estados Unidos, en Europa en varios coordinadores, en el ambiente medio, porque al fin y al cabo la ciberseguridad industrial es un riesgo que tienen todas las organizaciones del mundo. Es un riesgo global, algo que sucede de la misma forma en todos los países. Y no son más listos o saben más los profesionales de Estados Unidos que los profesionales de economía de España. Porque al final, ¿y eres el que más sabe decir la situación industrial? Pues aquel que ya hace años hubo algún incidente y se ha tenido que ir a ocupar. Por eso el ecosistema del CCI está formado por un equipo de profesionales que tienen esa experiencia. Bueno, ¿en el CCI qué es lo que hacemos? Bueno, pues una de las cosas que hacemos es este tipo de formaciones. Tenemos una escuela profesional de ciberseguridad industrial en la que partimos talleres, cursos y un máster. Pero también elaboramos documentos. Documentos que van a permitir ayudar a esos profesionales a ganar tiempo, a hacer las cosas de forma más ordenada y en menor tiempo. Pues hoy vamos a ver cómo se llevaría a cabo un diagnóstico de ciberseguridad en un entorno industrial. Va a permitir que cuando tengas que hacer un diagnóstico o cuando tengas que contratar un diagnóstico, sepas cómo deberías hacerlo basado en la experiencia de los que hemos desarrollado este documento. Otra de las actividades que hacemos es organizar eventos, congresos, para poner un poco en comunicación a todos los profesionales. Los que en ese entorno puedan conocer los nuevos servicios, las nuevas soluciones, las problemáticas, pero también, sobre todo, puedan conocerse con los responsables de ciberseguridad de una empresa con el responsable de otro. Aquellos ingenieros que están en un proyecto donde tienen que incluir la ciberseguridad, pues puedan conocer a aquellos que ya han empezado a hacerlo. Ese tipo de eventos y congresos sirven para relacionar a los profesionales. Bueno, un poco para que veáis quién soy yo, como os decía, soy el director del CCI, y mi especialización sobre esto, sobre todo, está en la parte de tecnologías de ciberseguridad y sistemas de gestión de la seguridad, de la información y de la ciberseguridad industrial. Como veis, tengo algunas certificaciones tecnológicas, pero yo, si os queréis dedicar a la ciberseguridad industrial, os recomiendo una certificación que aparece ahí abajo, que se llama GICSP. Esa certificación es una certificación que tendrá aproximadamente unos 7 años y es la certificación por excelencia y que más profesionales a nivel mundial y global tiene. GICSP. Es de GIAC y SANS. Es una de las certificaciones más reconocidas. La otra certificación, FIS-M, es una certificación para aquel que quiere dedicarse a la seguridad de la información únicamente para la gestión, el sistema de gestión de las ciberseguridad, en este caso, seguridad de la información. Tenéis ahí mis datos y ahora me gustaría que pudiera Javier, como os decía, es otro de los profesores que va a impartir este taller, para que pueda presentarse. ¿Puedes abrirle, por favor, el micrófono? Sí, hola. Buenas. Buenos días. Bueno, Javier Zubieta. Actualmente soy el director de marketing y comunicación de Secretaria y Solución de mi compañía, de GTV. Pero yo solo he hecho ciberseguridad en mi vida. Yo empecé siendo becario en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Facultad de Informática, porque yo soy director de informática, en el laboratorio de criptología, y a partir de ahí, ciberseguridad, 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 pasando por muchísimos puestos. Ahí veis un poco cuáles son sus titulaciones. También soy director de seguridad privada y, bueno, y algunas otras cosas. Tengo una labor docente, bueno, pues bastante interesante, en la Universidad de Juan Carlos, pues en el Centro de Defensión Industrial, y allí donde se me llama para dar una ponencia divulgativa o meterme más en harina, pues allí estaré. He hecho también, he tenido la suerte de poder ser, por ejemplo, CISO, ¿no? Y una de las ventajas que tiene el poder impartir este taller es que yo he estado a los dos lados de la mesa. Por lo tanto, experiencias que os contaré, de un lado y del otro, pues están basadas en, oye, cuando vas a producir nuestros servicios y cuando los recibes. Sin quitarle más tiempo a José, aquellos que sufráis tentaciones de evadiros con el teléfono, a lo largo de este taller que es largo, a mí no me importaría en absoluto que os metáis en LinkedIn, que os me busquéis, que intentéis contactar conmigo, o bien a mi usuario, o bien a los grupos que tengo que son entendibles. Hay uno que es el de ciberseguridad entendible, al que animo a todos a que os unáis, porque ahí de lo que se trata es de poner la ciberseguridad en un ámbito muchísimo más amigable, más accesible, precisamente para que la entendamos todos un poquito más. Y sin más, José, luego, a partir de las 12 y media, estoy con vosotros. Muchas gracias, Javier. Bueno, y ya nos hemos presentado nosotros, y ahora os vamos a mostrar desde dónde podéis descargaros toda la documentación sobre la que vamos a hablar hoy. Tenéis una URL, que es conocimiento.cci, os recomiendo que hagáis una foto, para así tener el enlace, conocimiento.cci-nes.org, barra inclinada, subrayado talleres, barra inclinada, lance modelling industry 4.0, barra inclinada. La passborn, mass indus, cci en mayúscula, 4.0. Bueno, si le hacéis una foto, os la podéis descargar, y os va a aparecer lo siguiente. Una vez que haces esa URL, nos va a aparecer, para que se vea esto, hay que arrastrarlo. Bueno, pues aparecerá esta pantalla y justamente debajo, es complicado aquí. Bueno, si bajáis un poquito, vais a tener la posibilidad, a la izquierda vuestra tenéis la opción de haceros miembro del centro de seguridad industrial de forma gratuita y a la derecha tenéis la posibilidad de introducir la contraseña para poder acceder a la documentación. Voy a ver si soy capaz de cerrar esto ya. Gracias. Gracias. Bueno, lo tenéis todo la documentación, habéis podido copiarlo o escribirlo. Bueno, pues empezamos entonces con la presentación de los objetivos de este taller, que básicamente es lo que os vamos a contar. Vamos a empezar hablando de una introducción a las tecnologías de automatización y control industrial, para aquellos que ven desde el mundo IT, bueno, pues por lo menos sepáis o tengáis más claro de qué estamos hablando. Y luego hablaremos de un caso de uso, un caso de uso del sector de la alimentación que nos va a permitir ver cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias que tendría el hecho de no preocuparte por la ciberseguridad en una organización industrial. Y a partir de ahí ya nos va a explicar y nos va a contar Javier Zubieta, pues toda la metodología y todas las fases necesarias para llevar a cabo un diagnóstico de ciberseguridad. Nos hablará de las características, nos hablará del diagnóstico a nivel de redes, a nivel de sistemas, a nivel de física. Y iremos viendo durante el transcurso del taller un informe, un informe que está, es real, es un informe real, que está anonimizado y que os va a permitir saber, cuando se hace un diagnóstico, qué debe de llevar ese informe de diagnóstico. Bueno, pues empezamos con el taller. ¿Alguna pregunta antes de empezar que tengáis? ¿Alguna curiosidad? No, pues vamos para allá. Vamos a ver. Bueno, pues como decíamos, vamos a empezar con una introducción a la… ¿Sí? Ah, cierto, cierto, sí. En principio el descanso está previsto a las once y media. No vamos a hacer descanso, pero sí que a las once y media podéis salir a por un café y regresar. No vamos a hacer descanso porque teóricamente iba a empezar a las diez, se ha retrasado media hora y, bueno, pues que no perdáis conocimiento a aquellos que estáis muy interesados en lo que vamos a contar. Y haremos luego ya un descanso para comer a las dos menos cuarto. Dos menos cuarto y regresaremos a la sala a las tres y cuarto. ¿Eh? Tres y cuarto. ¿Sí? Ese es un poco el horario que vamos a tener. Y el taller termina a las seis. Bueno, pues cuando hablamos de tecnologías de automatización y control industrial, todo ha ido pasando por distintas fases. Industria 1.0, donde la automatización era gracias a la energía producida por el vapor. Industria 2.0, o revolución industrial, la segunda revolución industrial, donde ya empezamos a utilizar no el vapor, sino el uso de la energía eléctrica. En ese momento todavía, en la revolución industrial, la segunda, todavía no teníamos informática, todavía no teníamos electrónica. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Cuál es el momento de nuestras plantas industriales? ¿Cómo están automatizadas? Están automatizadas con electrónica, con informática, ¿no? Que estaríamos en la tercera revolución industrial. Si os dais cuenta, los saltos que hay entre la primera revolución, la segunda y la tercera son básicamente de unos 100 años. En cambio, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, de industria 4.0, veis que el salto que hay de 1969 a 2011, pues estamos hablando prácticamente de unos 40 años. Bueno, pues si dentro de X años estamos en la quinta revolución industrial, pues seguro que van a ser muchos menos años, serán 15, 20 años. Todo va muy deprisa, como podéis ver y vivimos todos, ¿no? Todo va muy deprisa y no solamente es que vaya muy deprisa. ¿Creéis que es más sencillo la automatización o la tecnología que tenemos hoy para automatizar una planta o es más complejo? Bueno, pues el grado de complejidad ha aumentado. Se ha reducido el tiempo con el que se producen los cambios, pero la complejidad para llevar a cabo toda esa automatización ha aumentado. Ahora, muchas de las plantas que están automatizadas, para poder optimizarse, necesitan comunicarse con un servicio que hay en la nube. Para comunicarse con ese servicio que hay en la nube necesita un equipo que haga de pasarela para poder hablar con ese servicio. Y hay muchas redes en un ámbito industrial y muchas conexiones entre ellos, lo cual quiere decir que la complejidad ha aumentado. Eso desde el punto de vista de la seguridad, ¿creéis que nos permite un escenario más seguro o un escenario más inseguro? Al final tenemos más elementos, más puntos de fallo, más puertas de acceso para un atacante, con lo cual estamos también en un entorno menos seguro que el que teníamos hace unos años, ¿no?, en la industria 3.0. No sé si habéis visto lo que se le llama el modelo PERDUE, la pirámide de automatización industrial. Esta pirámide permite representar todas las tecnologías que se utilizan en un entorno industrial o que se pueden utilizar, ¿no? No todas las plantas industriales tienen todas estas tecnologías. Si os fijáis en la pirámide, en la parte inferior tenemos lo que sería la instrumentación, es decir, los sensores, los actuadores, lo que está conectado con el mundo físico, ¿vale? Una bomba, por ejemplo. Una bomba, pues nos permitiría una válvula, pues el poder abrir o cerrar la válvula, pues en la instrumentación es todos esos elementos que me permiten abrir una válvula o poner o activar una bomba. En el siguiente nivel tenemos lo que es el control, desde la parte que nosotros vamos a poder decirle al actuador, abre la válvula, cierra la válvula. Eso es el control lógico. Y en el siguiente nivel tenemos la parte de supervisión, donde voy a poder ver en una pantalla qué es lo que está ocurriendo en el proceso industrial. Si la válvula está cerrada, la válvula está abierta. Eso sería el nivel dos, nivel de supervisión. Y el nivel tres es el nivel donde yo voy a poder analizar los datos de fabricación y la información de logística, almacén, etcétera, para con esa información y esos datos de producción analizarlo todo y ver cómo yo puedo mejorar el proceso de fabricación. Eso sería el nivel tres. Son sistemas, sistemas de qué, de operación o de información los que hay en el nivel tres. Serían sistemas de información que ayudan a la operación. Luego, cuando hablamos de tecnologías de operación solamente estamos hablando del nivel cero, uno y dos. Y el nivel tres y nivel cuatro son sistemas de información. Y cada vez más una planta industrial requiere de todos esos niveles. Por eso hablaba yo de que hoy en día los proyectos de automatización industrial requieren de profesionales de IT y de profesionales de OT. El nivel cuatro tiene que ver con todos aquellos sistemas de información empresarial. El ERP es uno de los principales sistemas donde, a través de ese sistema, por ejemplo, se van a guardar todos los pedidos que se realizan en esa fábrica. Desde el ERP también se guarda toda la información que tiene que ver con el almacén. Entonces, ese sistema ERP es el que cada vez más está conectado con el proceso de fabricación, como vamos a ver en el caso de uso. Bueno, cuando hablamos de automatización industrial hablamos de automatizar tres tipos de proceso. Proceso continuo, proceso discreto o servicio, distribución. Proceso continuo, por ejemplo, una refinería. Una refinería que tiene que constantemente llevar a cabo la producción de un determinado producto de gas o de petróleo. Discreto, pues una fábrica de alimentación que tiene una línea. En esa línea, por ejemplo, hay una embotelladora. Pues eso sería un proceso discreto, ¿no?, donde prácticamente se van produciendo cortes a la hora de llevar a cabo la automatización. Y el servicio de distribución, distribución de agua, distribución de gas, etcétera. ¿Por qué hablo de tres tipos de proceso y por qué distingo esos tipos de proceso a la hora de hablar de automatización? Pues lo distingo porque normalmente en un proceso continuo vamos a tener unos fabricantes de tecnologías de automatización muy especializados en proceso continuo. En proceso continuo vamos a tener unas tecnologías como, por ejemplo, son los sistemas de control distribuido porque vamos a necesitar mucha señalización. En la parte de instrumentación vamos a necesitar muchas señales y para esa complejidad de señales necesitamos un sistema de control distribuido, un DCS que luego hablaré de él. Luego, el tipo de proceso en el que estoy automatizando me marca tipo de tecnología, incluso fabricante de la tecnología, como lo veremos después. Para aquellos que estén menos familiarizados con lo que sería la automatización de procesos industriales, vamos a hablar de los tres niveles de operación. Nivel cero, nivel uno y nivel dos. Nivel cero son las señales o instrumentos, nivel uno el controlador, nivel dos la parte de datos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues las señales, pues tenéis en verde una bomba y en amarillo una válvula. Voy a acercarme aquí porque con el puntero no se puede marcar. Esto de aquí sería un controlador que es el que tiene la lógica, la programación de cuándo se tiene que abrir la bomba o cuándo se tiene que cerrar. ¿Y en base a qué decide cuándo abrir o cuándo cerrar? En base a los sensores. Estos sensores, este sensor le va a indicar en función del flujo cuándo debe abrir o cerrar la bomba. En cambio, este sensor le va a indicar a este controlador en función del nivel, va a medir el nivel y en función del nivel abrirá o cerrará la válvula. Y estos controladores, además de actuar sobre la válvula o sobre la bomba, estos controladores envían datos a este sistema. Este sistema lo que hace es presentar si la válvula está cerrada o abierta, si la bomba está cerrada o abierta, nos muestra lo que ocurre en el proceso automatizado. Y además, desde esta pantalla podríamos incluso nosotros abrir o cerrar la válvula y activar o desactivar la bomba. Y esto es una comunicación entre el controlador y este sistema. Si yo os diera unas gafas y pudierais ver lo que está ocurriendo en este cable, ¿podríais aprovechar eso que estáis viendo para vendérselo a alguien y ganar dinero con ello o no? ¿Qué creéis? Por aquí dices que no, piensas que no. Y estoy de acuerdo contigo, porque realmente lo que estamos viendo aquí son valores. Un 7, un 0, valores, y esos valores están contextualizados o no. ¿Sé a qué pertenece ese valor? No, no sé, no están contextualizados. Con lo cual, si yo veo esto, no me sirve de nada. Luego, la confidencialidad, el proteger la confidencialidad de lo que pasa por este cable, no me preocupa su confidencialidad. Ahora bien, si yo, además de daros las gafas, os doy un puntero como este, que cuando aprietas a un botón, cambias el 7 por un 3 o cambias el 0 por un 1, ¿eso nos preocuparía o no nos preocuparía? Mucho, dicen por aquí, porque yo podría, en vez de cerrar la válvula cuando el nivel está a punto de sobrepasarse, podría abrirla, si tuviera esa posibilidad de cambiar el 0 por un 1 para abrirla. Entonces, ¿qué es lo que sí me preocupa en este entorno? La integridad, la integridad de que nadie, que no está autorizado, me pueda cambiar, me pueda alterar lo que ocurre en este cable. ¿Y la disponibilidad? Si yo le pego un tijeretazo al cable, lo corto y no veo nada de lo que está ocurriendo en el proceso. ¿Me preocupa o no me preocupa? Hombre, si ese cable está cortado, esa comunicación no funciona durante media hora, pues no veré lo que está ocurriendo. Bueno, no es tan grave, ¿vale? Ahora, si no veo lo que está ocurriendo durante horas o durante días, eso ya sí me va a preocupar. Luego, en el caso que estamos viendo aquí, nos preocupa mucho la integridad, lo que más, nos preocupa la disponibilidad en función del tiempo que esté indisponible y no nos preocupa nada la confidencialidad. La ciberseguridad va de eso. La ciberseguridad va de saber cuáles son los riesgos de perder confidencialidad, integridad o disponibilidad. Y, en el caso del ámbito industrial, con respecto a los sistemas de información, lo que más nos preocupa es la integridad y la disponibilidad. Y dependerá del caso, aquí, como hemos visto, lo que más preocupa es la integridad, más que la disponibilidad. Pero habrá casos donde nos preocupe más la disponibilidad que la integridad. ¿Sí? ¿Más o menos quedan claros estos conceptos? Bien. Bueno, esto es una representación de la misma pirámide de automatización industrial que vimos antes, pero representado con cacharritos. Pues tenemos aquí todos los instrumentos, que decíamos que son los que van a poder leer las señales de los distintos elementos, como bombas, válvulas, etcétera. Y aquí tenemos los distintos tipos de sistemas de control, que pueden ser un PLC. ¿Habéis oído hablar de lo que es un PLC? Un controlador lógico programable. Puede ser un DCS, un sistema de control distribuido. O puede ser una RTU, que es como un PLC. Una RTU es como un PLC. Lo que pasa es que está pensado para entornos remotos, donde a lo mejor voy a tener una subestación y ahí voy a tener una RTU. Las comunicaciones entre la subestación y la central, el centro de control, pues pueden ser malas. Con lo cual, una RTU tiene mucha más capacidad de comunicación y utiliza protocolos industriales que, por lo menos, son capaces de recuperarse ante errores, porque las comunicaciones suelen ser malas. Pues esos son ya los distintos sistemas de control que tenemos. En el siguiente nivel tenemos, como hemos dicho, los sistemas de supervisión. HMI, que es una interfaz hombre-máquina, la pantalla donde yo veo lo que ocurre. Un SCADA, que es un HMI más una base de datos, donde se guardan todos los datos de las señales que hemos recibido. Y un sistema Batch, porque yo puedo necesitar hacer cosas en diferido. Y en el nivel 3 tenemos los sistemas de optimización, que puede ser un sistema MES, un sistema de gestión de la producción o un sistema de gestión de laboratorio. Son todas aquellas aplicaciones que son sistemas de información que ayudan a mejorar o a analizar la operación. Y arriba del todo, pues tenemos los sistemas de información logística, RPS, etcétera. Bueno, son todos los tipos de tecnologías que vamos a tener en un entorno de automatización y control industrial. Y bueno, ya por fin hemos llegado a una fábrica. ¿Aquí qué tenemos? Una fábrica que produce lácteos, ¿vale? Se producen lácteos, desde leche con distintos tratamientos, yogures, etcétera. Y aquí vemos que hay distintos tipos de procesos. Está el procesado, el envasado empaquetado, el batching blending. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que cuando se ha automatizado esta fábrica, se ha contratado a un fabricante industrial que no se ha automatizado toda la fábrica? No. Lo que suele ocurrir en una fábrica es, oye, yo necesito llevar a cabo este proceso. A ver quiénes son los especialistas en este tipo de proceso. Seleccionaré a uno y esto me lo automatizará una determinada ingeniería. ¿Quiénes son especialistas en envasado y empaquetado? Pues habrá otro fabricante, otra ingeniería, otro integrador que es especialista. Y detrás de cada uno de ellos lo que tendremos será distintas tecnologías. Si al que hemos contratado le gusta a Schneider, pues aquí tendremos tecnología de Schneider. Si al que hemos contratado envasado y empaquetado le gusta Siemens, pues o trabajan con Siemens porque es realmente con lo que se sienten cómodos, pues aquí habrá Siemens. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al final en una fábrica tenemos un simo, tenemos un montón de distintas tecnologías para automatizar distintos procesos. En una fábrica no hay un único proceso, hay multitud de procesos. Y de todos estos procesos, ¿cuáles creéis vosotros que son procesos discretos y procesos continuos? ¿Cuál de ellos diríais que es un proceso continuo? ¿Alguien del sector de la alimentación que esté aquí? ¿No? ¿El envasado y el empaquetado es un proceso continuo? No, es un proceso discreto. Es igual que el embotellado que yo comentaba antes, es un proceso discreto. Bueno, pues este es un proceso discreto, pero esto es un proceso continuo. ¿Dónde vamos a tener más señales? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde vamos a necesitar hacer un control avanzado? ¿Aquí o aquí? Aquí normalmente tendremos más señales, necesitaremos un control avanzado. Y lo más probable es que la automatización de este proceso sea mediante un DCS, un sistema de control distribuido. Luego hablaré un poquito más de ello. En cambio, en un envasado, un empaquetado, pues vamos a tener un proceso más simple, un proceso más simple basado en máquinas. Y como es más simple basado en máquinas, en lugar de tener un DCS, como decía antes, aquí vamos a tener PLCs, tantos PLCs como máquinas necesitemos, y un sistema SCADA. Luego, esto es un sistema mucho más simple que con una serie de PLCs y un SCADA lo tenemos automatizado a nivel de control y supervisión. En cambio, como esto es más complejo, necesitamos un sistema que nos dote de una capacidad de configuración de múltiples sistemas y nos permita también alta disponibilidad, nos permita facilitar la operación y mantenimiento de ese proceso. Bueno, hemos hablado de tecnologías, hemos hablado de procesos en una fábrica, pero también hay distintos actores cuando hablamos de la automatización industrial. Están primero los que fabrican la tecnología, el fabricante, el Siemen de turno, el Schneider, son los que van a fabricar esas tecnologías, van a desarrollar esas tecnologías. Y dentro de las tecnologías que desarrollen, pues estarán los controladores, estarán los instrumentos, estarán los sistemas de supervisión, sistemas SCADA. Y con esa tecnología hay alguien que lo que hará será integrarlo, configurarlo, crear una arquitectura para que se comuniquen todos esos sistemas, programarlo. Y esos serán los integradores o las ingenierías los que van a integrar esa tecnología para poder automatizar un proceso industrial. ¿Sabéis lo que son sistemas instrumentados de seguridad? ¿Quién sabe lo que es un sistema instrumentado de seguridad? No voy a preguntarle que no… Bien. Un sistema instrumentado de seguridad, me corriges si no lo explico bien, un sistema instrumentado de seguridad es como un sistema para operar cualquier proceso, pero que está pensado para cuando se produce cualquier tipo de riesgo, porque se manejan materiales peligrosos, por ejemplo, en una referencia, un sistema instrumentado de seguridad lo que haría sería, ante una posible explosión, llevaría a parada el proceso o haría algún cambio para que esa explosión no se produzca. Luego, son sistemas que nos protegen de un posible riesgo por un mal funcionamiento. Lo que nos dice aquí… Su nombre es José Ramón. Lo que dice José Ramón es que realmente estos sistemas están pensados para proteger la instalación y el personal que lo opera. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una planta de automatización, estamos hablando de seguridad funcional, para evitar que uno de los robots que hay nos aplaste. Cuando hablamos de seguridad operacional, de seguridad industrial, normalmente estamos hablando de un proceso continuo. ¿Qué más actores tenemos? Tenemos quien opera y mantiene ese proceso que ya está automatizado, que nos ha puesto en marcha una ingeniería, un integrador. Y ese actor, ahí pone propietario. El propietario puede ser el que opere la fábrica o tenga un tercero que sea quien opera y mantiene esa máquina. El mantenimiento, hablando de los que operan o mantienen, el mantenimiento de las fábricas, ¿cómo crees que se realiza? Cuando tenemos un problema con un sistema de control, ¿viene un profesional de mantenimiento y nos mira a ver qué nos pasa y nos lo arregla y se va? O, de forma remota, desde su oficina, se conecta, mira lo que ocurre y nos lo resuelve. Es decir, lleva a cabo un telemantenimiento. ¿Qué crees que ocurre hoy en día? Hoy en día, casi todas las fábricas tienen contratado telemantenimiento. ¿Y eso qué significa? Pues que alguien desde el exterior puede acceder a nuestra fábrica para arreglar algo o para estropear algo. ¿Sí o no? Esperemos que sea para arreglarlo. Pero ya hay un posible acceso para causar un daño. ¿Creéis vosotros que los profesionales o incluso las organizaciones que mantienen esos procesos que tenemos de nuestra fábrica están concienciados con la ciberseguridad y aplican todas las medidas necesarias para que nadie pueda comprometer sus máquinas y acceder a nuestra fábrica? ¿Creéis que están concienciados con la ciberseguridad, se preocupan de ello o que no? Bueno, desgraciadamente todavía no. Un poco nuestra labor desde el CCI es conseguir cada vez más esas ingenierías, esos integradores, pues se preocupen de su propia seguridad porque preocuparse de su seguridad es preocuparse de la seguridad de sus clientes. Y cada vez más organizaciones industriales les piden a sus proveedores que, oye, tú también tienes que poner medidas de seguridad para que yo esté más seguro. Bien, este slide muestra un poco todas las tecnologías que nos encontramos normalmente en un ámbito industrial. Tecnologías a nivel de sistemas como PLC, DCS y tecnologías de comunicaciones. En el ámbito industrial, desde 1969, existen sistemas de control industrial. Pero esos sistemas de control industrial no se comunicaban a través de TCP y IP porque no existían, sin más. TCP y IP o lo que es Ethernet primero, la tecnología Ethernet para poder desarrollar TCP y IP, pues no lo tenemos hasta prácticamente comienzos del 2000. Con lo cual, los protocolos industriales que se han venido utilizando y que todavía se utilizan en muchas fábricas son protocolos basados en serie, RS-232, RS-485. Y protocolos como Modbus o Profibus funcionan sobre serie. Pero ya las nuevas instalaciones, las nuevas tecnologías, los nuevos controladores que se fabrican soportan protocolos industriales que funcionan sobre TCP y IP, como Modbus TCP, Profinet, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien conoce lo que es el protocolo OPC? Lo conoces todo. Seguro que hay más gente que conoce lo que es el protocolo OPC. Los que venís del mundo IT, seguro que conocéis lo que es ODBC. ODBC me permite acceder a cualquier base de datos de cualquier fabricante. Únicamente tengo que programar en ODBC. Y ya simplemente utilizando el driver correspondiente de tal base de datos, pues voy a poder acceder con mi programa a esa base de datos. Bueno, pues OPC es algo muy parecido. En el sentido de que OPC me va a permitir desarrollar un sistema SCADA, un HMI, que cuando lo programo, pues va a hablar OPC. Y eso me va a permitir que yo pueda ver en mi pantalla los datos de cualquier controlador. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en el controlador? ¿Instalar un driver? ¿Un driver para poder hablar OPC? Pues no, es algo más complejo. En el caso de OPC lo que necesito es tener un equipo, un ordenador, un sistema con Windows, porque además OPC funciona sobre Thecom, con lo cual necesito que sea un Windows. Normalmente ese Windows suele ser un Windows XP. Entonces, cuando yo tengo una instalación industrial donde tengo varios fabricantes, como era la fábrica de productos lácteos que comentaba antes, y quiero tener un centro de telecontrol con un HMI donde vea todo, pues voy a programarlo en OPC y voy a tener que tener esos equipos, esos servidores de OPC desplegados por mi planta, que tienen Windows XP y que, como os imaginaréis, los tienen perfectamente actualizados, los gestionan, los mantienen, etcétera. Es ironía, con lo cual ese es otro punto de riesgo importante en los ambientes industriales, esas pasarelas, esos servidores OPC. Bueno, hablábamos de DCS. Un DCS, un sistema de control distribuido, nos va a permitir varias cosas. Cuando tengo muchas señales, cuando tengo muchas señales, debe utilizar un DCS, porque el DCS, como veis aquí, va a tener redundancia a nivel de comunicaciones, va a tener redundancia a nivel de controladores, controlador primario y controlador secundario. Me va a permitir el DCS desplegar toda la configuración desde un único punto. No voy a tener que ir a cargar la programación, la configuración a cada uno de los controladores, sino voy a poder hacerlo de forma unificada. Y, además, lo que sería un DCS, nos permite llevar a cabo un control avanzado. ¿Qué es control avanzado? Existen dos tipos de control en el ambiente industrial, control básico y control avanzado. Control básico se utiliza normalmente con una señal. En cambio, control avanzado, pues va a realizar una acción en función de varias señales, varias señales que se reciben de distintos instrumentos. ¿Qué creéis que hace falta en el control avanzado? ¿Más procesamiento, memoria o menos? ¿Son más potentes o menos potentes los controladores que tenemos en los DCS que cualquier otro PLC? Normalmente, los controladores que tenemos en un DCS son más potentes, tienen más capacidad de procesamiento, de almacenamiento, de memoria, porque necesitan o se pueden utilizar para realizar control avanzado. Si tuvierais que hacer un diagnóstico para ver cuál es el nivel de seguridad de un entorno con DCS o de un entorno con PLC SCADA, ¿cuál creéis que os llevaría más tiempo? El DCS, bueno, digo que DCS tiene muchas más señales, tiene muchos más instrumentos, pero al final también es como si tuvieras todo mucho más controlado, porque el DCS va a ser de un solo fabricante, tienes la información de toda la configuración en un único punto. Entonces, no necesariamente, aunque el entorno de señalización sea más complejo, tengas control avanzado, etcétera, tiene por qué ser el diagnóstico llevarte más tiempo o ser más complejo, no necesariamente. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando tenemos DCS en una planta, vamos a tener también otros procesos automatizados con PLC, entonces cuando ya se junta todo eso, es cuando realmente vamos a poder estimar el tiempo que nos llevará. Bien, aquí tenéis un slide que a mí me gusta mucho, que nos habla de determinados tipos de proceso donde se utiliza DCS y determinados tipos de proceso donde se utiliza PLC y SCADA. Como veis, lo que es la generación de energía, lo que serían las refinerías, sector agua, todo esto utiliza mucho DCS y muy poquito, muy poquito PLC SCADA. En cambio, cuando hablamos de la automoción, la fabricación de automóviles, o cuando hablamos de sectores de la alimentación, pues se utiliza sobre todo PLC SCADA y muy poquito de DCS. Luego esto ya nos da una idea, dependiendo del sector, qué nos vamos a encontrar, sistemas de control distribuido o PLC SCADA. Bueno, redes industriales. Ya hemos hablado un poquillo de ello. Las redes industriales que tenemos hoy en día todavía siguen teniendo comunicaciones serie basadas en RS485 o RS232. Esto funciona con protocolos como Modbus, Profibus. Se suele tener una arquitectura o es una arquitectura maestro-esclavos. Y bueno, eso nos lo vamos a encontrar en muchas instalaciones. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar también? Bueno, pues nos encontraremos, por ejemplo, esto de aquí, que es Modbus. Sería comunicaciones serie, pero vamos incorporando nuevas tecnologías y, oye, ya compramos el controlador que habla Modbus TCP y ya lo configuramos con Modbus TCP. Entonces, en una misma instalación, donde tenemos Modbus TCP y Modbus, ¿qué hacemos para poder llevar todo eso a nuestro sistema HMI SCADA? Pues tenemos que tener una pasarela, un equipo que sepa de Modbus y un equipo que sepa también de Modbus TCP para llevar a esa pasarela. ¿Creéis que este equipo que hay normalmente en muchas industrias está suficientemente protegido, se le mantiene, está parcheado? Pues normalmente, desgraciadamente, no. Con lo cual, este es un punto de entrada para un atacante que podría aprovechar sus vulnerabilidades. Bueno, esto que veis aquí es una red industrial y donde vemos que hay distintos niveles, distintas comunicaciones, Profibus, Profinet. ¿De quién creéis que es esta arquitectura? De Siemens. ¿Por qué lo has sabido? Simatic, PCS7, tienes buena vista, ¿eh? Aparte de saber de dónde. S7400, etcétera. Es decir, esta arquitectura es una arquitectura de Siemens en el mundo de los fabricantes europeos, pues se habla normalmente de Profinet, Profibus y en el mundo más americano, Modbus y Modbus TCP, que es lo más extendido. Bueno, OPC, como os decía, OPC nos permitiría que una aplicación, un HMI, un sistema SCADA, pudiera recoger los datos de cualquier tipo de PLC, si no tenemos OPC, pues cada aplicación que tengamos tenemos que programarla en lo que hable cada uno de esos controladores. Luego, OPC simplifica mucho, pero, como os decía, introduce una pasarela, un gateway, algo intermedio, un servidor OPC, por ejemplo, para que eso sea posible. Bueno, este slide recoge un poco los nombres que tienen las distintas tecnologías de los fabricantes a nivel de sistemas de DCS, sistemas SCADA, controladores y protocolos. Os lo dejo aquí porque también ayuda a identificar, oye, pues mira, si veo que hay un Delta V en una determinada arquitectura, pues identifico rápidamente que eso es del fabricante, en este caso, de Emerson. O Modicon, pues sabemos que es de Schneider Electric. Bueno, pues un poco para que tengáis ese conocimiento de qué nombre tienen las tecnologías de esos fabricantes. Bueno, cuando hablamos de IT y OT, o, como dice aquí, sistemas de control industrial, hay una serie de diferencias. Ya lo decía al principio, en el ámbito de los sistemas de información lo que más preocupa es la confidencialidad. La confidencialidad tiene una importancia alta. En cambio, en el ámbito industrial, la confidencialidad tiene una importancia baja, como veíamos, porque realmente estamos manejando datos, no estamos manejando información, salvo que nos vayamos a los niveles 3 y 4. En cambio, sí que nos preocupa mucho la integridad muy alta y la disponibilidad muy alta. En el caso de IT, ¿es baja, moderada o alta? Bueno, esto es relativo siempre, ¿no? Dependerá del sistema en cuestión, pero en términos generales, sí es baja, moderada la integridad y alta la disponibilidad. En cambio, aquí muy alta, muy alta la integridad y la disponibilidad. Criticidad del tiempo. ¿Qué ocurre en las redes industriales? En las redes industriales se requiere determinismo, es decir, que las cosas no pueden tardar más de X milisegundos, porque si tardan más de X milisegundos puede que el proceso no funcione. Por ejemplo, los sistemas instrumentados de seguridad es algo muy crítico y necesitamos de unos tiempos de respuesta con una alta criticidad de tiempo, ¿vale? Con lo cual, muy crítico, no siempre es así, hay casos que no es, pero en la mayoría de los casos es muy crítico. En cambio, en el ámbito IT el tiempo de milisegundos pues pueden ser segundos y no pasa nada. Los skills de seguridad, personas que sepan de seguridad de la información, cada vez hay más, hay muchos, pero perfiles que sepan de ciberseguridad industrial, de seguridad OT, pues realmente hoy en día hay muy pocos. Ciclo de vida de los sistemas, en el ámbito IT de tres a cinco años, en el ámbito industrial hemos exagerado, de 15 a 125 años. Como decía, el primer controlador lógico programable es de 1969. No hay ningún controlador lógico que tenga más de 50 años, ¿eh? Pero bueno, es una exageración. Sí que hay plantas nucleares que pueden llegar a tener este tiempo, pero la tecnología que tienen no es tecnología basada en electrónica o informática. Son relés mecánicos, por ejemplo. Los recursos de computador, bueno, pues en el ámbito IT tienen mucha capacidad de procesamiento, de almacenamiento, etcétera, en cambio en el mundo OT son muy limitados. ¿Creéis que en un controlador lógico programable podemos instalar un antivirus? No, porque sus capacidades de procesamiento, almacenamiento, memoria, son muy concretos para hacer una tarea muy específica, con lo cual no te permite instalar, por ejemplo, un antivirus. Sistema operativo, pues en el ámbito IT son sistemas de propósito general y en el ámbito OT todavía hay sistemas que son específicos. Por ejemplo, los controladores de Siemen tienen su propio sistema operativo. Esto está cambiando, cada vez los nuevos controladores empiezan a utilizar sistemas operativos abiertos. Y en los protocolos de red, como hemos dicho, en el ámbito IT, TCP y IP siempre, y en el ámbito industrial todavía encontramos protocolos que funcionan sobre serie como Modbus, o DNP o Profibus. Vamos a hablar un poquito de Industria 4.0. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tenemos en las plantas hasta hace unos años y Industria 4.0, que es lo que empieza a llevarse a cabo en el ámbito industrial? Pues la principal diferencia está en que estamos conectando el mundo T con el mundo OT, con los sistemas de información, bien en la nube o bien en nuestra corporación. Y otra de las diferencias que hay en Industria 4.0 con respecto a Industria 3.0 es que esa arquitectura piramidal que veíamos antes de los distintos niveles, donde el nivel 0 habla con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 3, etcétera, se va perdiendo. Es decir, hoy en día puede haber sensores actuadores que directamente se conectan y están hablando al nivel 2 o incluso están llevándoselo al nivel 3. Con lo cual, se pierde esa arquitectura tan jerárquica que teníamos en Industria 3.0. Casi cualquiera puede hablar con cualquiera. ¿Y qué es lo que nos encontramos también en Industria 4.0? Los gateways. Para poder llevarnos los datos, para que sean analizados como información, vamos a tener pasarelas de comunicación. Y esas pasarelas de comunicación, que ya hay muchos IoT gateways, ¿creéis que han incorporado funcionalidades de ciberseguridad para tener un control de acceso más seguro, para hacer un registro y que nos permita luego hacer una auditoría? No. La mayor parte de los gateways que se utilizan para esas comunicaciones, los IoT gateways, no tienen funcionalidades de seguridad, no cifran las comunicaciones, no tienen un buen control de acceso. ¿Por qué? Pues porque yo lo que quiero es sacar mi gateway lo antes posible al mercado para que me lo compren. Es verdad que muchas de esas tecnologías que se han puesto en el mercado tienen la capacidad de actualización y como tienen la capacidad de actualización esas funcionalidades que no tienen hoy lo mismo las tienen dentro de un año. O no, porque no tienen el equipo suficiente memoria o capacidad de procesamiento para poder tenerlas. Pero a día de hoy muy poquitos gateways que permiten esa comunicación tienen esas capacidades de ciberseguridad, desgraciadamente. Bueno, esto me lo voy a saltar que es un poco de lo que se está hablando en todos estos foros de Industria 4.0. Bueno, la adopción de Industria 4.0 por sectores. Esto sí que nos interesa desde el punto de vista de la ciberseguridad porque aquellas que están adoptando Industria 4.0 ¿qué creéis? ¿Que deberían de preocuparse más por la seguridad o menos? ¿Están más expuestas o están menos expuestas? Más expuestas porque tienen muchos más canales de comunicación incluso, bueno, pues con sistemas heterogéneos. De todos estos sectores hay algunos que están avanzando más en el ámbito de Industria 4.0 con más proyectos en el ámbito de Industria 4.0. Por ejemplo, en la electrónica, por ejemplo, en la manufactura. En cambio, otros que van mucho más lentos como puede ser, por ejemplo, el tema químico, el tema de logística, pero al final, si nos damos cuenta, en un futuro muy próximo, en menos de cinco años, prácticamente todas las organizaciones van a estar con proyectos de automatización industrial. van a tener que integrar sus sistemas de información con sus sistemas de operación porque si no, no van a poder competir. Con lo cual, en muy breve tiempo, pues tendremos prácticamente a todas las organizaciones industriales con conectividad, con prácticamente todo, hiperconectadas. Bueno, aquí tenéis una planta industrial y tenéis los distintos niveles que hemos estado viendo. Tenéis la red de control, donde están los controladores lógicos programables, tenemos la red de planta, donde tenemos, pues, equipos de ingeniería, distintos sistemas de operación, tenemos la parte ofimática, donde tenemos los servidores de ficheros, de correo, etcétera. Y aquí tenéis un poco planteado todos los posibles riesgos que hay. Tenemos riesgo de que alguien pueda infectar, que muchas veces creemos, oye, tenemos un protocolo serie, por ahí no nos puede ocurrir nada. Sí, también puede ocurrir, es posible, incluso, el alterar las comunicaciones en protocolo serie. Muchas veces tenemos proveedores, terceros, que nos mantienen y que tienen comunicación con nuestra red de planta. Pues, esto también es un punto donde una máquina de ese proveedor podría ser comprometida y nos podría afectar. Un USB, un USB lo que hace es evitar el air gap que hay entre dos redes, muchas veces. Algo que ocurre mucho en el ámbito industrial y que no está bien desde el punto de vista de la seguridad, es que tenemos equipos dual home, es decir, que están conectados a más de una red. Este equipo, por ejemplo, está conectado a la red de planta y está conectado a la red de control. Y esto no debería de existir. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Sustituir este equipo por otro que sí está pensado para conectar a más de una red. ¿Cómo se llama ese equipo que está pensado para conectarse a más de una red de forma segura? Un Fargo, un cortafuegos. Un cortafuegos sí es un equipo que, en principio, está pensado para que puedas conectar varias redes. Además, tiene unas capacidades de seguridad en sí mismo, de fortificación del propio equipo, incluso certificaciones de terceros para garantizarlo, que sí que sirve para eso, para componerlo en medio donde están más de una red. Pero no cualquier equipo, no cualquier equipo con un sistema de propósito general. Porque una vez que este equipo es comprometido, ¿vale?, pues realmente ya estoy accediendo a la red de abajo. Otra de las cosas que ocurre es que sí, yo tengo un Fargo, tengo un Fargo para separar la red de planta de mi red corporativa. Pero ese Fargo, si nadie lo mantiene, si no se actualiza su software, si no se revisa, si está mal configurado, es más un problema que una medida de seguridad. Luego, aunque utilicemos medidas de seguridad, si no se utilizan bien, no nos valen. Todo lo contrario, nos están causando un perjuicio. Y eso ocurre mucho, no solo en el ámbito T, sino en el ámbito T. Tenemos elementos de seguridad que básicamente nadie se preocupa de ellos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir con el caso de uso que os comentaba. ¿Nadie es del sector de la alimentación? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Sector manufactura, fabricación? ¿De dónde viene usted? ¿De todas? Vale. Bueno, el caso que os voy a presentar es un caso ficticio, ¿vale? Me lo he inventado, pero está basado en hechos reales. Es decir, la fábrica no existe, no tiene esos empleados, no tiene esa arquitectura, pero todo lo que voy a mostraros sí que existe en otras industrias y han ocurrido cosas muy similares, por no decir que las mismas, que lo que os voy a contar. Porque tampoco es necesario que os cuente aquí un hecho real. No hay que poner algo que ha ocurrido de verdad, si lo que interesa saber es lo que puede ocurrir, cómo puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues, en concreto, la empresa que os voy a presentar se llama Mazayón y lo que hace es fabricar mazalletas, que son galletas rellenas de mazapán. Esta fábrica, como no puede ser de otra manera, se encuentra en Toledo, ¿vale? Esa fábrica está en Toledo y tiene una oficina comercial en Madrid. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que fabricó el año pasado, fabricó 20 millones de cajas de mazalletas. Cada cajita de galletas mazalletas cuesta 20 euros. Si multiplicamos 20 millones de cajas por 20, pues son 400 millones de euros. No está mal para esta organización que desde hace ya algunos años, concretamente desde el 2012, exporta. Exporta a Francia, Alemania, Rusia, desde 2014 a Latinoamérica, México, Colombia-Argentina, 2015 Dubái y actualmente son 132 personas que están repartidas, 44 en la oficina de Madrid y 88 en la fábrica. Su estructura organizativa, consejero delegado, director general, dirección de operaciones, la dirección de operaciones es todo el personal que hay en la fábrica y luego está la dirección comercial, financiera y marketing que está en la oficina de Madrid y la dirección tecnológica e innovación. La dirección de tecnología e innovación es el personal que se dedica a IT y OT. ¿Cuántas personas creéis que tiene Mazayón dedicada a la parte tecnológica? Pocas. Ese es un factor que nos encontramos en el ámbito industrial. Hay muy pocas personas dentro del departamento informático o industrial o del tipo que sea tecnológico. Muy pocas con respecto a otros sectores, al sector financiero o al sector servicios. Muy, muy pocas. ¿Qué significa eso? Pues que normalmente como hay muy pocas lo que hacen es contratar fuera. Tienen mucha externalización de muchas cosas. No es que no tengan dinero para hacer, tienen presupuesto pero no tienen equipo propio para hacer las cosas. Bueno, en Mazayón tenemos tres personas que ya es mucho. Tres personas, tenemos dos en fábrica y una en la oficina de Madrid. Bueno, en cuanto a la distribución de ventas, si os dais cuenta, no lo veis, pero os digo, casi el 50% de las ventas han sido en Rusia, un 22% en España y en el resto de países entre un 7% y un 2%. Si esta foto de venta de 2018 la hubiéramos tenido en el 2000... ¿Cuándo? Esta fábrica se construyó en 2014 y si la hubiéramos tenido un poquito si hubiéramos sabido ese nivel de ventas pues no lo hubiéramos hecho en Toledo, la hubiéramos construido posiblemente en Rusia pero todavía no se sabía que íbamos a vender tanto en Rusia, que los rusios iban a ser unos enamorados de las mazalletas. Bueno, os muestro aquí algunas fotos de lo que hay en la fábrica. En la fábrica hay una serie de silos para la distribución de los ingredientes, hay un HMI donde se ve el proceso, incluso desde ese HMI podemos recibir alarmas, incluso podemos parar el proceso, tenemos también amasadoras, tenemos moldeadoras y hay un horno de túnel a gas, bueno, realmente hay tres porque son tres líneas de producción. Ese horno de túnel a gas justamente al lado tiene un HMI donde se ve todas las zonas del horno y la temperatura a la que está, desde aquí también recibimos alarmas. ¿Creéis que en este entorno hace falta sistemas instrumentados de seguridad? Claro, el horno puede llegar a una temperatura excesiva y podría llegar a explotar. Entonces, este es un sistema que puede ser un peligro para la instalación o para las personas, como decía. Con lo cual, en esta parte también tenemos safety, tenemos seguridad instrumentada. La cinta de enfriado, eso sería un poco lo que tenemos en la fábrica y eso sería el ERP, el sistema donde recibimos los pedidos de los distintos países y el sistema donde se prepara la orden de fabricación. Es decir, que en el ERP, conforme nos llegan los pedidos, se prepara una orden para fabricar los distintos lotes para los distintos países. Esa orden de fabricación llega hasta la planta industrial y en la planta industrial empieza a realizarse la fabricación de las mazalletas, el envasado con el idioma que corresponde, etcétera. ¿Creéis que si ese ERP dejara de funcionar la fábrica dejaría también de funcionar? ¿No crees? Porque si es de donde se envían las órdenes de fabricación. ¿Eh? Prometo no acercarme a ninguno de vosotros. Hay que producir, pero es que el único lugar donde sabes lo que tienes que producir, cuánto y cómo, es esa orden de fabricación. Si la orden de fabricación no llega, en el caso de Mazayón, en el caso de Mazayón, no produciría. No, ya está, ya está. Bueno, os voy a enseñar un poco el proceso de forma más o menos rápida. Aquí tenemos la recepción de material, una vez que se recibe el material, pasaría a esos hilos con la formulación que ha llegado desde el ERP, de los hilos pasaría a las moldeadoras, al proceso de mezclado, moldeado y relleno y desde ahí al horno y en el horno pasaría por la cinta de enfriado ya a empaquetarse y a distribuirse. Bueno, pues un proceso muy parecido al que podemos tener en cualquier sector de la alimentación. Bueno, os voy a mostrar ahora las tecnologías que se están utilizando para la automatización de esa fábrica de Mazayón. Bueno, la primera, en la fábrica tenemos tres líneas de producción y esas tres líneas de producción utilizan 1.200 instrumentos en todo, en todo lo que está automatizado. Y de los controladores que tenemos, los controladores lógicos, los PLCs, hay parte que son con Siemens, todo lo que tiene que ver con la fabricación, es decir, toda la automatización de horno, moldeadora, etcétera, está con Siemens y también el empaquetado. Y con Rodwell, con Rodwell tenemos la seguridad de proceso, todo lo que sería la seguridad para el horno. Y con Schneider la eficiencia energética. No sé si sabéis que en el ámbito industrial uno de los mayores costes que tienen es el consumo de energía. El consumo de energía puede suponer entre un 60% y un 70% del coste del producto. Con lo cual, en este caso, se ha automatizado para conseguir reducir el consumo energético dentro de la fábrica. Y esa automatización se ha hecho con tecnología de Schneider. Luego, aquí tenemos una representación de lo que ocurre en una fábrica. Tenemos múltiples procesos automatizados con distintas tecnologías. Y luego tenemos una sala de control desde donde podemos supervisar todo lo que está ocurriendo en la fábrica. Eso sería en la fábrica de Mazayón. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos en lo que sería la oficina de Madrid tenemos el sistema RP. ¿Veis ahí? Sistema MES. El sistema MES estaba en la oficina de Madrid pero se ha llevado a la nube porque en la nube tenemos una capacidad de procesamiento y análisis de la información mucho mejor que si tuviéramos nuestros propios servidores. Entonces el sistema MES se ha llevado a la nube y el sistema RP está en la oficina de Madrid. ¿Queréis ver la arquitectura para hacernos una idea mental mucho más clara de cómo está todo distribuido? Bueno, aquí tenemos la arquitectura. Si os fijáis en la oficina de Madrid tenemos los servidores RP y si os dais cuenta están en alta disponibilidad porque en este caso concreto la orden de fabricación si no llega hasta la fábrica no fabrica por eso tenemos alta disponibilidad de servidores. ¿Qué más tenemos a nivel de alta disponibilidad? De líneas la orden de fabricación se manda por la línea WAN 1 hasta la fábrica si la línea WAN 1 que está con un determinado operador falla tenemos otra línea de comunicaciones WAN 2 con otro operador distinto y otra tecnología de comunicación distinta para que llegue esa orden de fabricación. Incluso si ninguna de estas dos líneas funcionase se podría enviar la línea de fabricación a través de internet. El sistema MES que en este caso lo hemos llamado servicio MES está en la nube en la nube pues hay un servicio MES que a través de un almacenamiento de todos los datos que se reciben desde la fábrica se lleva a cabo un análisis. ¿Qué ocurre? Si el servicio MES lo tengo en la nube ¿cómo llegan los datos de fábrica para poder analizarse allí? Pues lógicamente eso significa que mi fábrica está conectada con esa nube ¿vale? Para poder enviar esos datos ¿vale? Cualquiera que tenga autorización podría a través de internet acceder a consultar esos datos ¿sí? ¿sería importante si alguien pudiera apagar el servidor MES? ¿sería algo que nos preocupa? ¿no nos preocupa? ¿si nos paran el servicio MES? ¿para qué sirve el servicio MES realmente? Para ayudarnos a mejorar nuestro proceso analiza lo que está ocurriendo en nuestro proceso y nos dice oye pues tienes que mejorar la parte de almacenamiento porque tienes un almacenamiento demasiado lleno deberías de tenerlo más vacío porque tal y como se está produciendo pues está ocasionando esto realmente lo que ocurre en el sistema MES es que nos ayuda a mejorar pero si esto lo apagamos sigue fabricándose la fábrica no se ve afectada y si alguien pudiera acceder al sistema MES y nos alterase la información y no en vez de aparecernos que el almacén lo tenemos demasiado lleno nos aparece que lo tenemos demasiado vacío ¿qué es lo que nos va a ocurrir? que vamos a tomar malas decisiones con lo cual aquí no nos preocupa la disponibilidad nos preocupa si la integridad y puede ser que en algunos casos nos pueda preocupar la confidencialidad luego depende de qué sistema y qué haga ese sistema nos va a preocupar una cosa nos va a preocupar otra ¿sí? bueno ¿qué tenemos en la fábrica? en la fábrica tenemos dos firewall de entrada a la fábrica para las comunicaciones WAN esto sería la sala de control donde estamos viendo todo lo que está ocurriendo a nivel de proceso luego tenemos la red de proceso pues con estación de ingeniería distintos servicios servidores de soporte y ya los controladores ¿vale? tenemos los controladores como veíamos los controladores de los distintos procesos de operación tienen algunos de ellos HMI HMI para ver lo que está ocurriendo allí en situ ¿vale? este sería los controladores de Siemen y estos serían los controladores de Schneider y estos serían los de Rodwell los que tienen la parte de safety y luego tenemos un proveedor que nos da todo el mantenimiento en este caso nos da el mantenimiento a través de internet y se conecta a través de este router a la fábrica bueno ¿qué os parece esa arquitectura? ¿creéis que es una arquitectura adecuada desde el punto de vista de la seguridad o es una arquitectura que tiene margen de mejoras? ¿eh? bueno aquí tenemos lo que decíamos que no deberíamos de tener servidores que están conectados a dos redes ¿vale? esto deberíamos de cambiarlo por ejemplo aquí tenemos un proveedor que desde internet y sin ninguna medida de seguridad se conecta a nuestra fábrica hay cositas que se pueden mejorar os voy a hacer una pregunta ¿qué incidentes creéis que se han producido en esta fábrica que voy a contar ahora y qué consecuencias le han supuesto a Mazayón esos incidentes? hago la pregunta de otra manera aquí detrás tengo un maletín con un millón de euros ¿qué haríais vosotros para que Mazayón tuviese que cerrar en menos de una semana? tengo el maletín de un millón de euros ¿qué haríais vosotros? darle al coco para ver qué ocasionaríais en Mazayón que os he contado a qué se dedica qué hace cuál es su arquitectura qué tecnologías tiene ¿qué haríais? ¿qué causaríais en Mazayón para que tuvieran que cerrar en una semana? poner la mente en modo maldad millón de euros a ver el micrófono ¿no lo dejas? por aquí ¿no? ¿sabéis decir? sí, sí por aquí por ejemplo tirando por lo básico un ataque de negación de servicio vale, vamos a ver si yo hago un ataque de negación de servicio se dan cuenta ¿no? se ha caído algo me doy cuenta intento ver qué es lo que pasa lo soluciono lo pongo en marcha yo creo que con eso no cerraríamos un criptolocker es decir ¿me secuestras? ¿qué secuestras? los sistemas de comunicación de planta y producción los sistemas de comunicación los elementos ser más concreto tenemos controladores tenemos sistemas en la red de control tenemos sistemas a nivel de supervisión a nivel ah, perdón los sistemas a nivel de supervisión y control si tú secuestras esto es decir cifras todo lo que ocurre aquí ¿vale? se quedan sin ver sería cuestión de hablar con los fabricantes decirles oye mira me ha pasado esto instálame de nuevo un HMI lo que no tenía de vaca configúramelo programelo yo creo que en uno dos días tres días podrían seguir funcionando ¿no? yo creo que con eso no cierra Mazayón ¿eh? vamos a pensar en consecuencias no tanto en cómo hacerlo sino en qué provocar qué es lo que le podría suceder os voy a poner un ejemplo esta misma charla la di el año pasado en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los asistentes dice yo pondría una bomba bueno es una manera de que cierren sí seguramente pero vamos a hablar vamos a hablar de consecuencias sin tener que utilizar una bomba es decir consecuencias basándonos en la tecnología algo que a través de la tecnología podamos llevar a cabo micrófono por favor por aquí entrar en modalidad silenciosa y modificar las recetas de producción publicar hacer pública la no modificarla para que produzca material para que produzca más para que produzca material de mala calidad para que a lo mejor bueno pues eso con eso causarías bastante perjuicio a Mazayón porque tendrían que volver a producir en un momento se darían cuenta cuando se quejase algún cliente otra vez hasta que ya los machaques bueno pues sería sería algo muy perjudicial para Mazayón y en esa misma línea que comenta él ¿qué más podríamos hacer en la alteración de la receta que fuera un poquito más heavy? ¿cómo? déjale el micrófono intoxicado de alguna manera bueno hacer una alteración ya no solamente para afectar a la calidad sino para que se pudiera contaminar intoxicar a algunos de los que coman las galletas Mazayetas hombre eso ya son palabras mayores yo creo que con eso ya Mazayón lo pasaría muy mal ¿no? incluso posiblemente tuviera que cerrar bueno de millón de euros no te lo has creído ¿no? me imagino vale vale bueno pues vamos a ver exactamente qué consecuencias se han producido se han producido en Mazayón bueno todo lo que vamos a contar se produjo a final del año pasado entre noviembre y diciembre del 2018 se produjeron una serie de incidentes que voy a mostraros aquí el primero de los incidentes tiene que ver precisamente con lo que tu nombre es ¿mío? sí Isaac con lo que comentaba Isaac el 16 de noviembre de 2018 25 casos de intoxicación en Rusia por tres lotes en mal estado ¿esto qué le supone a Mazayón? pues le supuso lo siguiente retirada de la caja de los tres lotes notificación de la sanidad rusa la sanidad española de lo que había ocurrido la sanidad española lo que hace es clausurar la instalación la fábrica en Toledo y no se puede producir durante varios días concretamente durante diez días eso supone que vamos a estar diez días sin poder fabricar mazalletas que no podemos vender pero lo más grave no fue eso que fueron pérdidas económicas de 700.000 euros sino la pérdida de reputacional que tuvo esa compañía porque apareció en todos los medios de comunicación Mazayón contamina sus galletas y causa un perjuicio enorme en Rusia un conflicto entre países bueno acordáis ¿no? de la gran noticia esta que salió en el periódico bueno pues esto ya sería suficiente para que Mazayón tuviera que cerrar no quiere decirse que esto se haya producido porque haya habido un ciberataque esto de momento ocurrió ¿qué más cosas ocurrieron? fallo durante doce horas de la cámara frigorífica estamos hablando de mazalletas que están rellenas de mazapán el mazapán es muy perecedero con lo cual cuatro mil kilos que había en las cámaras ya eran inservibles no se podían utilizar y no se repone el mazapán de forma inmediata tuvieron que pasar tres días pérdidas económicas de más de ciento cincuenta mil y tres días prácticamente la fábrica parada otra de las consecuencias que tuvo también fijaros que todo en noviembre esta ya es de diciembre fallo intermitente en el control de automatización de temperatura del horno bueno esto supuso que se quemaran varios de los lotes que se estaban fabricando pero lo peor de todo es que se solucionó de repente ¿qué ocurre cuando algo se soluciona de repente? que no sabemos cuál es la causa raíz no sabemos por qué se ha producido y lo más probable es que nos vuelva a suceder bueno pues esto supuso también dos días de parada de dos de las líneas que había y pérdidas económicas también por valor de sesenta mil si sumamos setecientos sesenta ciento cincuenta pues prácticamente estaríamos en el millón de euros seguro que el director de Mazayón encantados encantado de daros el millón de euros si no se le hubiera producido todo esto porque es bastante grave el último de los incidentes el siete de diciembre fallo en suministro eléctrico por microcortes esto no tuvo ninguna consecuencia porque sí que Mazayón tenía o estaba preparado para esos microcortes y no afectó a la producción luego cuando uno está preparado para determinados posibles incidentes pues no le afectan en los anteriores pues no estaba preparado para ello y le afectó bien en diciembre perdón en enero de este año recibí la llamada del director general de Mazayón el director general de Mazayón es mi tío y me llama y me dice oye sobrino mira lo que me ha ocurrido todo esto que os he contado ¿tú crees que esto puede tener que ver con que alguien nos haya querido causar un daño y nos haya afectado a los sistemas que tenemos nosotros ahí en la fábrica? y yo le dije a mi tío que podría ser que lo que necesitaba es que se hiciera un peritaje una investigación para determinar si eso había sido a través de la tecnología alterando la tecnología y entonces le dije que buscara en nuestro catálogo del CCI donde hay una serie de proveedores de servicios y soluciones de la ciudad que buscara ahí una empresa que le hiciera un diagnóstico un análisis forense un peritaje y me dice oye con la que me está cayendo los bancos que me están persiguiendo con todo el personal que tengo los líos que tengo ahora mismo yo no me puedo dedicar a buscar ahí una empresa por favor sobrino que eres mi sobrino preferido ¿por qué no te encargas tú de hacer esa búsqueda? bueno ¿qué le digo yo a mi tío? con el quilombo que tenía montado como dicen los argentinos pues venga tío si yo me encargo de buscarte una empresa que te haga un peritaje un análisis forense y bueno pues busqué una empresa que hiciera un peritaje pero además busqué una empresa que hiciera un diagnóstico ¿sabéis la diferencia entre un peritaje y un diagnóstico? bueno pues para aquellos que no lo tenéis tan claro en ambos casos cuando hablamos de diagnóstico o peritaje análisis forense estamos haciendo una investigación ¿vale? en los dos casos investigamos la diferencia está en lo que investigamos y cómo lo investigamos en el caso del diagnóstico lo que hacemos es fijar un alcance pues de todos los sistemas que tienes me voy a centrar en hacer un diagnóstico de la fábrica o un diagnóstico de la parte de la oficina que tienes en Madrid o un diagnóstico de todo fijo un alcance el entorno y en ese alcance busco debilidades busco cuáles son los puntos débiles que tiene a nivel de comunicaciones a nivel de sistemas todo lo que podría ocurrirle ¿no? todos los riesgos que tiene en cambio en un peritaje lo que hago es basándome en la investigación de evidencias perdón basándome en la investigación de lo que se ha producido en el incidente busco evidencias busco huellas en ambos casos el resultado de un diagnóstico o de un peritaje es un informe un informe donde aparecen una serie de recomendaciones de medidas para mejorar la seguridad en el caso del diagnóstico o para evitar que te vuelvan a ocurrir los incidentes que te han ocurrido en el caso del peritaje las medidas serán medidas específicas para que ese incidente no se produzca en cambio en el diagnóstico serán medidas para que no te ocurran determinadas cosas que hemos descubierto con lo cual habrá medidas de muchos tipos y coincidirán algunas de las medidas del diagnóstico con las del peritaje ¿vale? eso es un poco así a grandes rasgos lo que es una investigación de diagnóstico y una investigación de peritaje más alcance porque normalmente va a ser de más sistemas en el ámbito del diagnóstico y menos profundo porque voy a tener menos tiempo para poder entrar en el detalle en cambio en el peritaje como me voy a centrar en una serie de incidentes puedo entrar en mayor profundidad luego va a ser menor el alcance y más más profundo con más detalle bien vosotros en la documentación que os hemos facilitado en ese enlace tenéis el documento de buenas prácticas para el diagnóstico que es lo que vamos a contar hoy aquí y en el CCI también hemos publicado hace ya tres años un documento que te habla de cómo llevar a cabo un análisis forense en un entorno de automatización y control industrial ¿vale? todas las publicaciones las tenéis en esa URL bien es ver un poco el resumen del análisis forense que se realizó en Mazayón para que os hagáis una idea ¿sí? ¿no? ¿me lo salto? venga vamos a ver bueno lo primero que se hace cuando yo voy a hacer un análisis forense son cinco preguntas la primera ¿quién lo hizo? la segunda ¿qué sucedió? ¿dónde? ¿cuándo? ¿y por qué ocurrió? bueno vamos a empezar por la primera ¿quién? ¿quién lo hizo? pues lo que vamos a identificar aquí son las amenazas vamos a identificar quiénes son los posibles actores que pueden querer causarnos daño por ejemplo el primero de ellos la competencia la competencia muchas veces soy feroz porque vivimos en un mundo donde básicamente todo es muy complejo donde realmente tienes que liderar el mercado para poder posicionarte pues la competencia puede querer que nosotros no avancemos no le quitemos cuota de mercado y puede querer causarnos daño a través de contratar a unos hackers por ejemplo que nos arruinen más ayer o no puede ser un empleado descontento dentro de las organizaciones pues ¿quién tiene más conocimiento? hay empleados dentro de las organizaciones que tienen mucho conocimiento de cómo se conectan los sistemas dónde está la información de los sistemas cómo pueden causar daño entonces un empleado descontento también podría ser una de esos sospechosos ¿no? o un proveedor descontento si nosotros construimos la planta en 2014 y de todos los que se presentaron presentaron oferta alguno de ellos no se lo llevó pues puede querer causarnos daño o nadie puede que sea un error humano o un fallo tecnológico también la mayor parte de los incidentes se producen por fallos de software fallos de hardware o por las manazas que algunos ponemos en determinados sistemas bueno pues estos serían los posibles sospechosos una vez que hemos identificado cuáles podrían ser los posibles sospechosos lo que haremos será ver cuáles son los sistemas objetivos cuando hablamos de sistema objetivo nos referimos a aquel sistema donde yo haciendo algún cambio provocando algo podría causar el daño las consecuencias bueno pues hemos visto las consecuencias la intoxicación el tema de la cámara frigorífica el tema del horno cuáles son los sistemas que afectándolos podrían causar esas consecuencias por ejemplo el ERP haciendo un cambio en la receta que viene desde el ERP ¿vale? la orden de fabricación con la receta que hay que fabricar podría causar ese daño que hemos visto de consecuencias de intoxicación o alterando en alguno de los sistemas de supervisión para evitar que yo pueda ver lo que está ocurriendo o directamente sobre los controladores que son los que van a llevar a cabo la producción luego identificaré los sistemas objetivos ¿qué es lo que hago una vez que tengo los sistemas objetivos? ¿qué creéis que tenemos que hacer? ¿se os ocurre algo? esos sistemas objetivos son infalibles no tienen ningún problema o podemos buscar las cosquillas buscar cuáles son sus debilidades sus vulnerabilidades ¿no? pues lo siguiente que tenemos que hacer es precisamente buscar de esos sistemas objetivos cuáles son las debilidades en cuanto a una configuración que no es la correcta y podría aprovecharme de ella o un determinado bug o mala programación que tenga bueno pues buscaré debilidades ¿dónde busco debilidades de los sistemas objetivos? los sistemas que he identificado que son los que me pueden causar daño pues en internet existen múltiples bases de datos de vulnerabilidades bases de datos donde yo voy a poder escribir el sistema en cuestión en este caso hemos indicado un controlador PLC de Modicon pondría el PLC de Modicon y me saldría cuáles son sus vulnerabilidades y algunas de las vulnerabilidades como veis ahí que está marcada en rojo son vulnerabilidades con un nivel importante de peligrosidad si alguien pudiera aprovechar esa debilidad por ejemplo esta debilidad que está marcada ahí en rojo significa que si yo tengo en mi Modicon activado el servidor web aprovechando una vulnerabilidad de ese servidor web podría tomar el control remoto del PLC del controlador ¿cómo se soluciona para que eso no nos pueda ocurrir? pues instalando un parche una actualización que evita que alguien pueda aprovechar esa debilidad en el ámbito industrial se actualizan los controladores el software de los controladores desde el punto de vista de la seguridad desgraciadamente no ¿por qué creéis que no se actualiza? porque son unos chulos dicen aquí no pasa nada ¿eh? ¿por qué creéis que no se actualiza el software en los controladores o en los sistemas industriales? bueno aquí nos dicen que porque podría bueno porque la producción la tengo que parar para poder actualizar y oye pues las ventanas de tiempo que yo manejo para poder llevar a cabo tareas de mantenimiento son muy pequeñas tengo que hacer muchas cosas y oye nunca nos ha pasado nada nada no instalamos parches esa es una de las razones ¿no? porque no puedo parar la producción para instalar parches pero hay más razones por ejemplo hay quien en alguna ocasión ha dicho bueno vamos a actualizar vamos a poner aquí los parches que hacen falta ¿y qué ha ocurrido? pues que eso no había forma de que funcionara dificultades para hacer un rollback y han tenido una mala experiencia instalando parches con lo cual han dicho una y no más ¿vale? otra de las dificultades es que tenemos un parque enorme multitud de controladores que nos dificulta mucho el poder llevar a cabo esas actualizaciones luego es un entorno donde a día de hoy a día de hoy dentro de 10 años seguro que esto no es así pero a día de hoy hay muy poca actualización de software en los controladores de las instalaciones en producción ¿eh? ¿dónde más podemos encontrar debilidades? además de esas bases de datos donde están las vulneridades podemos encontrar debilidades en la propia información que tienen los fabricantes de las configuraciones de seguridad que nos proponen aquí tenemos un documento de plataformas para controladores slider termódico donde nos dicen cómo deberíamos de configurar esos controladores de forma segura nos dicen cómo debería ser la arquitectura que utilicemos para conectar esos controladores bueno pues si yo veo este documento posiblemente pueda averiguar cómo han instalado configurado esa tecnología de forma inadecuada porque aquí me están diciendo cómo lo debería hacer me lo están diciendo porque posiblemente no se hace así y con eso voy a poder saber qué debilidades hay a nivel de arquitectura de configuración etcétera ¿sí? bueno pues ya tenemos posibles sospechosos tenemos los sistemas objetivos tenemos cuáles son las vulnerabilidades de esos sistemas objetivos ¿qué sería lo siguiente que tendríamos que hacer? investigar cómo yo puedo conseguir acceder a esos sistemas objetivos para aprovecharme de esas debilidades bueno pues encontrar o identificar esos accesos para poder conseguirlo normalmente en un análisis forense en un peritaje lo que hacemos a la hora de investigar es revisar por ejemplo los logs que hay de elementos de comunicaciones de firewall de sistemas como el sistema ERP por ejemplo pues todos todos los registros que se hayan dejado a nivel de ERP y buscamos ahí posibles evidencias que nos demuestren o que nos permitan saber que es atención por favor vayan acercándose a la sala A o el de Tudio porque voy a dar la atención en cinco minutos las siguientes teléfonas ¿cuáles? bien bueno pues haríamos esa labor búsqueda dentro de esos registros para encontrar evidencias de lo que ha ocurrido y eso nos permitiría saber cómo el atacante si es que ha habido algún atacante ha cedido ha cedido pues a través del ERP o ha cedido a través de tal sistema en el ámbito industrial creéis que tenemos registro de todo lo que tiene que ver con tecnologías OT es decir tenemos un registro de quien ha cedido a estos controladores tenemos un registro de quien ha cedido a esta HMI tenemos un registro normalmente no tenemos registro de lo que ha ocurrido ¿dónde si tenemos registro? pues tenemos registro del ERP registro de servidores corporativos registro de algunos de los sistemas que tengamos en la sala de control luego una de las dificultades a la hora de hacer un peritaje un análisis ponense es que no vamos a tener mucha información de lo que ha ocurrido no vamos a encontrar muchas evidencias pero bueno canales de acceso que podrían utilizarse para poder haber afectado al ERP o haber afectado a los controladores o algún sistema de supervisión bueno tenemos el canal de acceso que sería internet ¿vale? canal de acceso de internet haber comprometido alguna máquina que esté en la parte corporativa y desde esta máquina pivotar hasta la fábrica por ejemplo o desde aquí poder alterar la receta del ERP podríamos también haber comprometido una máquina de la sala de control podríamos haber comprometido también directamente bueno podríamos haber intentado acceder a través del router que está ahí bastante expuesto podríamos haber intentado comprometer alguna máquina del proveedor ¿no? esos posibles canales de acceso por donde podrían haber ocasionado esos incidentes por donde hubierais accedido vosotros déjame el micrófono a ver ¿quién se anima de los que estáis más allá de la segunda fila a decirme por donde vosotros accederíais es decirme por el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 ¿por qué número hubierais accedido vosotros? este señor de las gafas dice por el 5 que el 5 es por el proveedor yo también hubiera accedido por el 5 me caigo yo también hubiera accedido por el 5 ¿por qué hubieras accedido tú por el 5? porque sabe los accesos y tiene la información de toda la documentación de los sistemas ¿no? sí, sí, sí efectivamente así de forma evidente dices hombre pues si está el router aquí si está todo que yo podría meterme en la fábrica a través de este router que a lo mejor no lo tienen bien configurado y sería fácil acceder sí podrías acceder a través del router pero una vez que accedes sabes lo que hay aquí entrarías como un elefante en una cacharrería y seguramente se darían cuenta porque no conoces lo que hay aquí y seguro que provocarías algún problema que rápidamente sería detectado en cambio si tú eres capaz de comprometer una máquina de este proveedor que normalmente se preocupa un poco por su seguridad tendrías toda la información de la configuración que hay aquí de la arquitectura que tienen de cuáles son los sistemas más importantes es decir tendrías tal cantidad de información que te sería muy fácil una vez que tienes esa información y la analizas poder causar todos los daños que hemos estado comentando luego yo también estoy contigo y hubiera accedido por ahí veo que piensas como un hacker no serás un hacker bueno ¿por dónde han accedido? bueno pues podrían haber accedido por cualquiera de los lugares que hemos marcado aquí concretamente en este caso han accedido comprometiendo una estación corporativa ¿y cómo hemos sabido que ha sido exactamente por una estación comprometida en la parte corporativa? bueno pues lo hemos sabido analizando los distintos blogs os voy a mostrar aquí algunas evidencias de lo que se ha encontrado una de las evidencias que se encontró fue un correo electrónico de junio de 2017 fijaros un más de un año antes ¿vale? un correo donde había un correo al director de compras desde un servidor sospechoso en Rusia es verdad que Mazayón tiene clientes en Rusia pero aquí no estamos hablando del servidor de un cliente ruso de Mazayón estamos hablando de un servidor que se sabe que es un servidor que causa daño en organizaciones bueno pues esa es la primera evidencia que se encontró la segunda evidencia que se encontró es viendo el registro de log de los cortajuegos que tenemos en la oficina se vio tráfico sospechoso desde la estación del director ¿vale? desde la estación del director a una IP en Rusia ¿vale? es el director de compras a una IP en Rusia y además a la IP de la HMI local el director de compras accediendo a la HMI local eso no tiene ningún sentido bueno pues es una evidencia de que alguien posiblemente había comprometido esa estación del director de compras una tercera evidencia intentos de acceso indebido desde esa máquina del director de compras al ERP ¿vale? intentos de acceso indebido al ERP desde la máquina del director de compras ¿el director de compras tiene acceso al ERP? sí, claro al módulo de compras que es su labor pero en este caso se detectó que los intentos estaban a la orden de fabricación el intento estaba siendo a la orden de fabricación luego ya teníamos todas las evidencias para saber que realmente el director de compras estaba fastidiándonos o su máquina había sido comprometida esto es un poco lo que se hace en un análisis forense buscar evidencias para que nos demuestren que el incidente que se ha producido quién ha sido cómo ha sido etcétera ¿quién crees que han sido? ¿los colombianos o los rusos? ¿eh? ¿tú quién dirías? ¿los rusos? los rusos bueno al final uno de los grandes problemas que tenemos cuando se produce un ciberataque es que sabemos la IP desde bueno pues como iba diciendo sabemos la IP desde donde se ha producido que la podemos localizar geográficamente la podemos geolocalizar pero no quiere decir que el atacante real haya sido el ruso ¿eh? se puede haber utilizado infraestructura en Rusia y realmente haber sido pues los argentinos por ejemplo y eso es una de las grandes dificultades cuando se produce un ciberataque saber quién es el atacante real porque no es nada sencillo bueno conclusiones del peritaje ataque dirigido desde infraestructura en Rusia como bien decíamos pero no se ha podido identificar al atacante esa es una de las grandes dificultades que tenemos ¿vale? y sí que se comprobó que había sido una estación comprometida y que desde esa estación comprometida pues se habían saboteado múltiples sistemas se había modificado la formulación del ERP se había reprogramado controladores de Schneider se había reprogramado el S7 bueno en consecuencia pues este peritaje concluye que sí ha sido un ciberataque no todas las consecuencias que hemos visto pero sí tres de ellas bueno esta me la han alterado totalmente realmente lo que habría que hacer o una de las recomendaciones que aparecían en ese informe de peritaje es que esto de aquí que no está tal cual se segmentase es decir que estas máquinas que están conectadas directamente a la red de servidores no estuvieran conectadas directamente a la red de servidores sino que estuvieran conectadas a otra red que estuviera conectado al Firewall y para poder acceder a los servidores tuvieras que pasar por el Firewall ¿sí? esa sería la medida una de las medidas recomendadas pero con esa medida si yo aplico esa medida hago esa segmentación ¿conseguiría solucionar el problema? ¿mi tío podría dormir tranquilo? no porque me han comprometido esa máquina pero podría haber comprometido una máquina de aquí podría haber comprometido una máquina de aquí es decir que en definitiva si yo me quedo solamente en las medidas de un análisis forense me estoy limitando a proteger solo lo que ya me ha ocurrido alguna vez pero no me estoy protegiendo de todo aquello que me puede ocurrir con lo cual debería de tener también la información de un diagnóstico para poder analizar realmente lo que me puede ocurrir y cómo hacer más segura mi planta desgraciadamente Mazayón tuvo que cerrar le han ocurrido cosas muy graves todo lo que hemos contado es muy grave ¿qué podríamos hacer para que esto no le hubiera ocurrido a Mazayón? ¿qué se os ocurre que podríamos hacer? ¿me acercas el micro por favor? ¿qué se os ocurre que podríamos hacer? Isaac ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? Bueno, la pregunta es oye, hemos visto lo que le ha ocurrido a Mazayón hemos visto las consecuencias tan graves ha tenido que cerrar hemos visto cómo le han accedido lo que podría ocurrir ¿qué le recomendarías tú al director general de Mazayón para que esto no le hubiera ocurrido? Si pudiéramos regresar en el tiempo al pasado antes de que le haya ocurrido ¿qué le dirías al director? Bueno, pues yo le recomendaría primero pues lo que ya has comentado el diagnóstico de su infraestructura saber cuáles son sus debilidades saber cuáles son sus debilidades precisamente prepararse o contener este tipo de debilidades ya sea con dispositivos lógicos o físicos y también una parte importante es confidenciar también un par de trabajadores tanto a la red de industria como a la red de sistema de información y bueno y en principio limitar en todo lo que sea posible bueno pues todo lo que propones yo creo que son recomendaciones adecuadas ¿no? pero en una organización cuando realmente queremos hacer algo conseguir que haya un cambio porque esto que tú propones es un cambio es fundamental fundamental que haya alguien responsable de ese cambio porque si no hay alguien responsable pues esas cosas se empezarán a hacer y se quedarán a medias ¿vale? ¿eh? ¿esponsor de la organización? sí un coordinador un sponsor de la ciberseguridad dentro de la organización ¿quién debe ser esa persona? bueno pues yo no entro en quién debe ser pues puede ser el director de calidad puede ser el responsable tecnológico si hay alguno puede ser alguien externo quien sea al menos de momento lo importante es que haya alguien un sponsor de la ciberseguridad en la organización pero no basta con que haya esa persona ¿qué más necesitamos? necesitamos el apoyo de la dirección la dirección tiene que estar convencida de que esto abordar la ciberseguridad es importante para su organización si la dirección no está convencida y no apoya no apoya la ciberseguridad difícilmente vamos a poder realmente abordar la ciberseguridad de verdad ¿creéis vosotros que Mazayón el director general está concienciado y apoyaría a este responsable? yo creo que sí cuando alguien sufre tales consecuencias se da cuenta de la importancia que tiene luego todas aquellas empresas que han sufrido ya un incidente grave de alto impacto como el que ha sufrido Mazayón son conscientes de la importancia que tiene la ciberseguridad y son las que mejor están protegidas hoy en día podemos saber cuáles son las mejores empresas industriales que tienen la ciberseguridad las que mejor han abordado la ciberseguridad porque les ha ocurrido algo grave en el pasado si no les ha ocurrido nada grave en el pasado no tendrán seguramente el apoyo de la dirección y no tendrán todo lo que hace falta no solamente el apoyo de la dirección sino recursos recursos internos recursos externos que permitan hacer las cosas porque este señor no va a hacerlo solo necesita que a todos los niveles de la organización se pueda llevar a cabo desde una configuración adecuada hasta incluso unos procedimientos adecuados se sigan etcétera ¿qué más nos hace falta? ya tenemos el apoyo de la dirección ya hemos conseguido el presupuesto para poder hacer las cosas más cosas que nos harían falta conocimiento nos hace falta y lo decía Isaac nos hace falta conocer cuáles son nuestros sistemas qué debilidades tienen qué importancia tienen para el proceso si este sistema cae todo la planta se para en cambio hay sistemas que tienen menos importancia pues ese conocimiento es necesario para poder protegerlo y cuando yo quiero abordar algo de verdad no lo hago en un proyecto no hago un proyecto donde tengo que hacer determinadas cosas las hago y se acabó no esto es algo que tengo que contemplarlo como un proceso no como un proyecto tiene que ser un proceso de gestión de la ciberseguridad donde tengo que tener un sistema de gestión de la ciberseguridad porque si no dentro de unos meses pues tendré el mismo problema que tenía porque las amenazas cambian mis sistemas cambian necesito estar constantemente haciendo y comprobando que lo que hago es correcto incorporando nuevas un proceso bueno esto es esto es una imagen de una publicación que hizo Robert Milley Robert Milley es un experto en ciberseguridad industrial americano que es experto de nuestro centro y escribió un libro que se llama Escada y yo donde habla sobre la ciberseguridad en el ámbito industrial y bueno yo le he robado una de uno de sus viñetas y pregunta el pequeño el pequeño Robert ¿quién debe ser el responsable de ciberseguridad industrial? y entonces le dice alguien interno o incluso un servicio externo lo importante es empezar a gestionar el riesgo es decir no pensemos en hacer la mejor gestión del riesgo sino pensemos en empezar cuanto antes porque cuanto antes empecemos a gestionar este riesgo más difícil se lo vamos a poner al que nos quiera causar daño o incluso sin que nadie nos quiera causar daño va a ser más difícil que nos ocurran cosas luego la recomendación es empezar cuanto antes el primer paso pues como habéis comentado evaluar ¿no? evaluar el riesgo que tenemos hacer un diagnóstico ¿vale? y imaginaros que os acaban de nombrar a cada uno de vosotros responsable de ciberseguridad industrial de Mazayón ¿cuál creéis que sería vuestra responsabilidad? ¿tendríais que configurar el firewall? ¿tendríais es una responsabilidad técnica? ¿qué tipo de responsabilidad creéis que tenéis cuando os nombran responsable de ciberseguridad industrial de una organización? al fin y al cabo cuando a ti te nombran responsable de ciberseguridad industrial te están nombrando responsable de gestionar ese riesgo que eso se traduce en que tú vas a ser el coordinador el sponsor de la ciberseguridad al final vas a tener que plantear las cosas que hay que hacer a la dirección a la parte más estratégica en las distintas áreas de negocio y tendrás que trasladar lo que hay que hacer a la gente que opera los sistemas administra los sistemas tendrás que liderar la concienciación en ciberseguridad al fin y al cabo eres un coordinador que gestiona ese riesgo que reporta hacia arriba y que establece las directrices hacia abajo pero la ciberseguridad no es responsabilidad solo de esta persona es responsabilidad a todos los niveles cada nivel de una organización tiene sus responsabilidades la parte de dirección es el que tendrá que comprometerse con esto y trasladar a su organización que esto es importante a nivel estratégico las distintas áreas de la organización tendrán que validar que lo que se propone por el coordinador es lo adecuado para su negocio y a nivel operativo pues también tienen la responsabilidad de que las directrices que se han marcado se cumplan en los distintos sistemas luego la responsabilidad en la gestión del riesgo tiene que estar en todas las capas todos los niveles de la organización bueno ya sabemos que yo voy a ser el coordinador de gestionar el riesgo de ciberseguridad industrial y ahora que como lo hago en que me baso que hay para poder decir bueno pues voy a hacerlo de esta manera soy yo suficientemente listo soy un tío que no necesita de ayuda lo puedo hacer yo solo sé como hacerlo o donde puedo encontrar ayuda bueno pues como hacer una gestión del riesgo hay metodologías para gestionar sistemas y esas metodologías no sé si has oído hablar del PDCA PDCA que básicamente consiste en establecer unos objetivos de lo que quiero conseguir llevarlos a cabo implementarlos todo lo que hagamos va a funcionar bien pues no habrá cosas que funcionen bien y esté todo correcto y habrá cosas que no estén bien no sirvan para nada o nos suponga un problema pues lo que tendremos que hacer es verificar y aquello que funciona no lo toques y lo que no funciona cambiarlo es decir volver a llevar a cabo acciones para mejorar la ciberseguridad es un proceso de mejora continua ¿dónde se utiliza esta metodología de proceso de mejora continua? en la industria que hay un proceso claro donde se utiliza en la calidad los sistemas de gestión de la calidad se están basando o se basan en PDCA ¿vale? luego esta es la metodología que tendríamos que seguir para llevar a cabo una gestión del riesgo de la ciberseguridad bien ¿hay alguna metodología ya adaptada y específica para abordar la seguridad OT? para gestionar el riesgo de la seguridad OT ¿conocéis alguna? ¿nadie conoce ninguna? metodología para la seguridad OT de forma específica ¿habéis oído hablar del SGCI sistema de gestión de la ciberseguridad industrial? bueno el SGCI es un documento bueno no es un documento solamente es una guía ¿vale? que publicamos nosotros en 2016 en 2016 en 2016 publicamos una guía llamada SGCI que está basada en dos sistemas de gestión de la seguridad ISO 27001 ¿lo conocéis? ISO 27001 es un sistema de gestión de seguridad de la información y EC62443 ¿lo conocéis? es un estándar que te ayuda a gestionar el riesgo OT seguridad operacional de operación ¿vale? bueno pues basado en esos dos estándares en ISO 27001 y EC62443 lo que hemos hecho ha sido elaborar una guía que te facilita y te ayuda a en un entorno T proteger ese entorno T ¿sí? y eso es el SGCI además el SGCI incorpora plantillas tiene 24 plantillas para que cuando tengas que elaborar un procedimiento por ejemplo de un uso adecuado por parte de los usuarios en un entorno T pues tengas ahí tu plantilla y te facilite el poder tener luego el SGCI es una guía que te ayuda a implantar un sistema de gestión en un ámbito T de forma más rápida que si lo tuvieras que hacer tú solo o incluso si tuvieras que seguir solamente uno de los estándares o los dos estándares ¿vale? bueno esto que veis aquí es la portada de esa guía para la construcción de un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial que publicamos en 2016 el año pasado hicimos una revisión de esta guía y publicamos una nueva guía ¿vale? que incorpora o tiene más en cuenta lo que sería industria 4.0 entonces bueno pues esta guía es una guía práctica porque tiene plantillas y nos va a ayudar a diseñar implementar y mantener políticas procedimientos y sistemas que nos permitan gestionar el riesgo de ciberseguridad industrial como os decía está basado en estándares esos dos ISO 27001 ISO 62443 ¿vale? nuestra guía se basa en ISO 27001 que sería el estándar ISO 27002 que son los controles las medidas específicas que recomienda ISO 27001 y ISO 62443 nos basamos principalmente en la versión 2.1 del estándar la 2.1 bueno como decíamos nos hace falta un PDCA una metodología a seguir de plan de planear hacer chequear revisar que lo estoy haciendo bien y si no lo estoy haciendo bien cambiarlo bien nuestra guía el SGCI sigue esta metodología cuando hablamos de plan hablamos del dominio 1 de nuestra guía de definición de una estrategia de ciberseguridad industrial y el dominio 2 que es un dominio donde nos explica cómo hacer un análisis de riesgo cómo elaboro yo un plan de ciberseguridad pues lo primero que tengo que hacer es analizar cuál es la importancia que tiene cada uno de los activos de mi entorno industrial y en base a su importancia la probabilidad de que una humanidad pueda ser explotada pues establezco las medidas para ese activo incluso el orden la prioridad luego para establecer un plan de acción me baso en un análisis de riesgo solamente me baso en un análisis de riesgo cuando yo quiero hacer un plan de ciberseguridad o me puedo basar en más cosas ¿qué creéis vosotros? ¿hay más cosas en las que yo pueda basarme para decidir qué medidas aplicar dónde y cuándo además de hacer un análisis de riesgo esta sí dígalo por favor yo creo que habría que hacer un análisis GAP para saber lo que es GAP contra determinado estándar y también podemos hacer un diagnóstico un diagnóstico como el que nos va a enseñar ahora Javier Javier Cubieta un diagnóstico nos va a permitir identificar vulneridades ¿para qué sirve un diagnóstico? para identificar vulneridades una vez que las tengo identificadas pues voy a poder saber qué medidas debo de aplicar luego aparte del análisis de riesgo además de un análisis GAP con respecto a determinados normas estándares buenas prácticas puedo hacer un diagnóstico ¿de acuerdo? bueno la guía la guía tiene como os decía 24 plantillas y tiene una serie de controles que hay un documento que se llama requisitos de diversidad del SGCI que están mapeados todos estos requisitos todos esos controles esos 84 controles con mapeado con la ISO 27001 con IEC 62443 con lo cual cuando yo utilizo esta guía voy a saber que lo que estoy haciendo en este control realmente es lo que me dice el estándar ISO 27001 o el estándar IEC 62443 ¿vale? incluso cuando tú utilizas esta guía para implantar un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial luego lo puedes certificar y cuando lo certificas lo certificas en IEC 62443 y en ISO 27001 con el alcance que hayas decidido luego utilizar esta guía te permite certificarlo contra los estándares ¿vale? otra pregunta más ¿creéis vosotros que con esta guía ya vosotros que sois el responsable de la ciberseguridad industrial de Manzallón ¿tenéis la vida resuelta o necesitaríais algo más? ¿sería suficiente? ¿ya tenéis el libro gordo de Petete que sirve para la ciberseguridad industrial? bueno pues necesitaríamos más cosas ¿no? porque esta guía te ayuda a hacer un análisis de riesgo a aplicar una serie de medidas pero no nos dice cómo saber cuáles son las prioridades que tenemos no nos sirve para hacer un diagnóstico no nos sirve tampoco para saber cómo aplicar la ciberseguridad en un proyecto nuevo en la fase de diseño en la fase de operación y mantenimiento sí sobre todo la operación y mantenimiento pero no la de diseño ni en la de provisión con lo cual también nos haría falta algo que nos contara cómo aplicar la ciberseguridad en cada una de las fases del ciclo de vida nos haría falta también saber qué debo de pedirle a mis proveedores de OT en cuanto a ciberseguridad antes decíamos que los proveedores de ciberseguridad los que nos hacen el mantenimiento no son muy conscientes y no tienen muchas medidas de seguridad pues qué debemos de pedirle a ellos que las tengan entre otras cosas y también el poder hacer un análisis forense ya os decía que hay un documento que nos permite llevar a cabo un análisis forense y con esto ya tendríamos todo lo necesario para ser un responsable de ciberseguridad industrial con toda la ayuda que necesitamos no nunca la experiencia nos haría falta tener cierta experiencia nos haría falta saber cómo cuando hemos sufrido un incidente debemos de actuar en la guía aparece cómo actuar cuando tenemos un incidente pero hay un documento que hemos publicado y hay documentación además de cómo debo abordar un shock industrial es decir que bueno al final se trata de tener la base para poder abordar la responsabilidad de ciberseguridad industrial y con esto prácticamente hemos terminado aquí tenéis simplemente un resumen de algunas de las amenazas y algunas de las debilidades que nos podemos encontrar en este ámbito y por mi parte nada más he terminado un poquito antes con lo cual tienes más tiempo Javier para tu parte bueno pues os dejo con Javier alguna pregunta antes sí el micrófono por favor no no pero he entrado en la url que has puesto al principio y no he conseguido descargarme nada no me ha salido otro enlace de descargar pusiste la contraseña ¿a todos os ha pasado lo mismo? tú te las puedes descargar ¿tienes la foto? pues a lo mejor no bajaste es que hay dos partes una para poder hacerte miembro del CCI y más abajo un lugar para poner la contraseña pues luego lo miramos si quieres en el descanso que haremos después ¿vale? ¿alguien más ha tenido problemas con la documentación a la hora de acceder que haya intentado? bueno pues Javier cuando quieras muy bien es él yo no bueno buenos días otra vez muchísimas gracias por por quedaros a a este de ayer lo primero me voy a quitar un poquito de peso tengo aquí un montón bueno me gustaría para que sea esto un poquito más participativo por favor los de la última fila imaginaros que me tenéis que contar algo pero no no tenéis micrófono a ver decime hola Javier ¿qué pasa? a ver si os oigo se os oye un poco mal bueno a mí es que me gustaría que de alguna manera pudiéramos todos levantar la mano que me preguntéis que y si esperamos al micrófono bueno pues a lo mejor se nos queda esto con otro con otra dinámica que no me gustaría muy bien empezamos bueno yo voy a contar cómo se hacen diagnósticos de ciberseguridad en un entorno industrial y lo primero que os quiero decir es que bienvenidos a las soft skills venga ¿quién me dice qué es una soft skill? un ejemplo ¿os suena de algo las soft skills? venga pongo yo uno en la empatía otro ejemplo venga de unas soft skills la cara de ava cuando uno se encuentra una cosa así negociación negociación estupendo fundamental otra tenemos empatía negociación ¿qué estoy haciendo yo hoy con vosotros? estoy comunicando ¿no? tendré que saber comunicar saber comunicar ¿verdad? ¿alguna más? ¿trabajar en equipo? ¿sí? ¿no? no todo el mundo sabe hacerlo todo esto ¿por qué os cuento? porque los diagnósticos de ciberseguridad en general y en el entorno industrial en particular tienen muchísimo de soft skills a lo mejor muchos de vosotros pensáis que no hay que saber muy bien el protocolo Modbus TCP para encontrar esa vulnerabilidad de ese paquete mal formado porque de esa manera voy a pillar a quien me está atacando bueno sí por supuesto hay que ser muy buen a nivel técnico hay que ser excelente a nivel técnico excelente y todo se te puede ir al traste como no tengan las soft skills necesarias porque en un diagnóstico de ciberseguridad en un entorno industrial tiene varias partes pero la parte más importante de todas es cómo le cuentas a tu cliente lo que has encontrado no sólo lo que has encontrado sino también pues cómo podría resolverlo pero lo más lo más duro creerme es decirle lo que has encontrado y para eso necesitas mucha soft skill muchísimo lo que vamos a ver ahora tiene una mezcla entre lo que es el conocimiento técnico y otros truquillos y otras capacidades que es necesario desarrollar porque ahora nos vamos a poner en la piel de de un equipo de expertos en diagnósticos de ciberseguridad en un entorno industrial a la que le ha contratado un cliente entonces qué cosas tiene que tener en cuenta cómo se realiza el trabajo y luego sobre todo de cómo se presenta ya os adelanto que me encantaría que fueras pensando que al final del taller en la última media hora si puede ser me encantaría que hiciéramos un ejemplo en real que vosotros hicierais las veces de ese consultor que ha hecho el diagnóstico de ciberseguridad y me lo vais a presentar no solo a mí que yo tengo un montón de perfiles que luego os contaré sino a todos los demás y vamos a ver aquel que lo tiene que contar qué dificultades tiene y todos que lo vamos a ver nos vamos a dar cuenta inmediatamente de determinados errores de comunicación y determinadas cosas que suceden que pueden llegar a tirar por tierra a la basura el buen trabajo realizado bueno por de todo esto vamos a hablar muy bien comentaba antes José que el CCI que es una es una máquina de elaborar documentación práctica de hecho él no lo ha dicho pero lo digo yo el sistema de gestión de ciberseguridad industrial que ha elaborado el CCI en el cual yo también he participado y hay una comunidad inmensa de buenos profesionales participando en este momento ya tenemos clientes que nos lo exigen como requisito a mí esto me parece absolutamente fundamental porque puede ser que haya habido muchas personas que hayan elaborado los controles a todas las plantillas pero luego si los clientes no lo avalan ni no se lo piden a los proveedores de universidades está lleno el mundo ya entonces si ya ya son los clientes los que te lo piden de requisitos es que significa que algo está muy bien pues entre lo que es la documentación que comentaba hay una que es la del diagnóstico en ciberseguridad y esta otra la del análisis forense José está un poco comentando todos los temas de forense y yo me voy a centrar en la parte de diagnóstico de ciberseguridad en la documentación en el acceso que os han pasado deberíais de tener este documento y también deberíais de tener un ejemplo sobre el ejemplo este es por el que me gustaría luego que al final de la sesión de hoy podiéramos trabajarlo no sé si con un dispositivo móvil vais a ser capaces de verlo para aquel que tenga que tenga un ordenador pues mira pues mejor muy bien entonces ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico de la ciberseguridad de un diagnóstico de un diagnóstico de un diagnóstico bueno evidentemente es el de entender los riesgos porque podemos ver que elaborar un diagnóstico en una instalación industrial es como sacar una fotografía en un momento dado claro que sí es una fotografía que nos vale para mucho para muchísimo pero sobre todo estamos hablando de entender riesgos ¿cómo? pues identificando puntos débiles no estamos descubriendo nada nuevo es decir descubres puntos débiles de esa manera lo introduces dentro de tu metodología de análisis de riesgos y al final todo eso tiene que alimentar a un sistema de gestión de riesgos que idealmente debería de ser la base para montar un sistema de gestión de ciberseguridad industrial como hemos comentado pero ¿qué sucede? que este es el objetivo pero este es el objetivo del que te lo contrata el objetivo del que te lo contrata es conocer los riesgos saber cómo está la ciberseguridad no tiene nada que ver no tiene nada que ver la percepción que puede tener el resto de la organización industrial que va a tener que colaborar contigo para que tú seas capaz de hacer este estudio a ver ¿qué os sugiere la palabra auditoría? mal rollo ¿qué más? veneíto ¿no? que viene el auditor ¿os sugiere una auditoría o sugiere esa palabra? no quiero entender los riesgos que afronta la organización no normalmente lo que sugiere la palabra auditoría es vienen a rascar y ya verás como algo malo sacan o sea si es como nos van a ver en una organización nosotros que somos los prestadores de este servicio que lo que queremos es saber la fotografía de la ciberseguridad del estado de ciberseguridad en un momento dado enfrente vamos a tener a otra persona o una persona o varias personas que lo que van a pensar es que vienen a auditarle entonces ya no podemos ir imaginando que que hay que que se llama la mano izquierda bueno luego comentaremos qué características tiene este servicio bueno pues este es uno de los servicios que yo creo que en este momento aparte de ser el más demandado en ciberseguridad industrial con muchísima diferencia en el punto en el que están las organizaciones industriales en general cuando abordan la ciberseguridad en este momento es que tienen que conocer lo que hay y por lo tanto lo más seguro es que te contraten un diagnóstico o sea es el servicio más demandado pero es extremadamente especializado ¿por qué? porque necesitas unas capacidades técnicas que tienen que ser experto en la ciberseguridad de toda la vida vamos a decirlo así pero experto de verdad porque vas a tener que rascar pero también tienes que ser experto en el entorno industrial y esto ya no es tan sencillo y luego encima tienes que tener las soft skills entonces ya hablamos ya de bueno de personas estratosféricas normalmente esto no se hace por una sola persona como podéis imaginar esto se hace por un grupo de personas en las cuales puede haber personas más especializadas en lo que es digamos penetration test perdón penetration test o bien alguien mucho más bregado con las vulnerabilidades otra persona más bregada con lo que es el ámbito industrial jefe de proyecto es decir normalmente hay un grupo que se aborda esto pero no tiene por qué entonces y lo bueno es que cada miembro del equipo tiene que ser capaz de conocer de todo aunque esté muy especializado en una cosa tiene que ser por lo tanto es muy 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 especializado lo que implica que hay una oferta muy reducida en el mercado comentaba antes José que el CCI ha hecho un esfuerzo de establecer un mapa de proveedores de ciberseguridad industrial es un documento súper interesante en el que está totalmente segmentado por los tipos de servicios que se ofrecen a quien se dirige por sector industrial está súper bien veréis que no hay muchos proveedores de diagnósticos de ciberseguridad pero hay que decir que la mayoría de los proveedores que nos dedicamos a ofrecer servicios alrededor de la ciberseguridad industrial o estamos ofreciendo los diagnósticos porque como comentaba es el servicio más demandado que haya en este momento luego comentaba el tema de lo de la de lo de la auditoría esto de la auditoría bueno ¿qué pasaría si fuéramos capaces de eliminar un término con una connotación negativa como es el de la auditoría y irnos a términos con connotaciones positivas? por ejemplo en el ámbito industrial más o menos no se entiende prácticamente pues casi todo el mundo el término de OE es un indicador se utiliza muchísimo y bueno oye no yo vengo a hacer una auditoría bueno mal vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta y decir no vamos a ver cómo podemos mejorar el OE fijaros que de alguna manera es hacer un quiebro al lenguaje porque a lo mejor la otra persona piensa que es una auditoría igualmente pero tú estás ya de alguna manera a decir no yo vengo aquí a posicionarme desde el punto de vista positivo ¿cómo? vamos a ver el OE ¿por qué? porque la ciberseguridad afecta a aquellos parámetros con los cuales se mide el OE disponibilidad del dispositivo pues nada tienes un tienes un problema de ciberseguridad que te deja un dispositivo indispuesto si es que existe ahora entonces eso ya te afecta a lo OE hombre claramente y la calidad y el rendimiento claro si tienes un un problema de ciberseguridad en un determinado dispositivo que le hace que funcione mal o que lo funcione más lento va a afectar a lo OE ¿veis lo que quiero decir? no no dice no no vengo a destripar la ciberseguridad de tu instalación espera no voy a ver si soy capaz de mejorar el OE eso va bien este tipo de servicios ¿quiénes los solicitan? dentro de una organización industrial bueno pues lo puede solicitar aquí aquí hay puestos algunos de ellos en este momento ya año 2019 noviembre el perfil dentro de una compañía industrial que más lo solicita es lo más cercano a un responsable de seguridad de la información un CISO en aquellas compañías que lo tengan ¿por qué ha ocurrido esto? porque durante esta década desde que tuvimos el mejor preventa del mundo en ciberseguridad industrial llamado Stuxnet desde que aquello ocurrió hasta hoy ha habido movimiento entonces al principio era probable era buena idea que perfiles más asociados a las tecnologías de operación fueran los que se encargaran de quizá abordar un diagnóstico de ciberseguridad en su propia instalación pero ha ido pasando el tiempo y esto no ha sido no ha sido necesariamente así de hecho lo que ha ocurrido ha sido que los responsables de seguridad IT de alguna manera son los consumidores más más ávidos de este tipo de diagnósticos por lo menos son los que los contratan pero puede aparecer por cualquier por cualquiera de estos ya os digo que más probable es el CISO ¿me oís bien? ¿fluido? ¿sí? es que yo me veo un poco raro ¿y ¿qué sucede? te lo puede contratar el CISO pero ¿por qué? José lo había mencionado antes aquellas organizaciones que han sufrido un incidente son las más concienciadas en la ciberseguridad evidentemente vamos en la fuerza orca eso es así no es no es la única razón yo solo conozco tres razones por las cuales se contrata ciberseguridad da igual en el ámbito industrial o no primero que he tenido un problema sí segundo que mi vecino ha tenido el problema y cuando hablo de mi vecino puede ser mi vecino el de verdad el que vive al lado mío o bien mi competidor más más sabido ha tenido un problema por lo de las barbas del vecino veas corta ¿no? sucede y tercero porque tienes que cumplir con una ley a mí me da igual las tres razones cualquiera me sirve ya me gustaría que fuera porque la conciencia en ciberseguridad de la organización y el nivel de madurez de manera preventiva son capaces de contratar bueno eso sucede en algunas organizaciones claro que sí pero la realidad suele ser por estas tres primeras razones bueno no pasa nada no lo contratan lo de la sensación de inseguridad para mí es de alguna manera una consecuencia de que ha ocurrido algo pero también también puede pasar oye no sé no sé estoy oyendo cosas por ahí los ransomwares estos oye me afectará a mí bueno también puede pasar pero no sé yo si son capaces de llegar a contratar un servicio de este tipo a lo mejor se queda más bien en las conversaciones iniciales y alguna buena recomendación pero ya está fijaros esto ya lo he adelantado pero lo voy a remachar otra vez las soft skills entre ellas la de la mano izquierda venga voy a ir adelantando cosas que suceden de verdad venga entorno industrial donde un determinado proceso crítico está gestionado por una escala bajo MS2 bien de partida ya os podéis imaginar que suena mal suena mal desde el punto de vista de ciberseguridad porque está muy viejo y todo lo demás bueno si eso está ahí funcionando muchos años es porque funciona y además las personas que lo decidieron en su momento tendrían razones para tomar esa decisión de la misma manera que han podido tener razones de peso para dejar esa instalación así no tenemos que prejuzgar de partida de que esa instalación va a ser insegura y que lo tienes en MS2 pero bueno esto de lo de el gesto de la mano en la cabeza a lo mejor no lo haces delante de un cliente no pero puedes hacer este ya se te ha visto en la cara que has flipado porque tiene el sistema en MS2 bueno poneros en la piel del cliente y que a lo mejor haya sido él la persona que haya decidido que eso esté así pues entonces si tú ya vas ya con esa cara ya empiezas muy mal con él muy mal y ya lo siguiente ya va a ser así perfecto ¿habéis volado recientemente en la terminal 2 del aeropuerto de Barajas de Madrid con una maleta? ¿habéis facturado una maleta en la terminal 2 del aeropuerto de Madrid? lo lleva un escada bajo MS2 que yo lo he visto así que ojito con estas por ejemplo lo del tema del Windows XP esto ha sido vamos ha corrido ríos de tinta dices oye ¿cómo? XP esto es la inseguridad absoluta claro porque hay fabricantes de software de de whitelisting que dicen oh no no es que vamos el Windows XP lo tienes que poner hay una pieza software buena de verdad porque está descontinuado y además Microsoft se desentiende de ponerle parches ¿vale? está bien generar un poquito así como de miedo ¿no? bien pero ¿todavía estás con el XP? no, no es decir muchísimo cuidado con este tipo de cosas con estos comentarios porque al final te cargas te puedes cargar perfectamente de trabajo me vais ya me vais cogiendo un poco el espíritu del taller de hoy muy bien ¿qué sucede con los diagnósticos en el entorno industrial en comparación con los diagnósticos en el ámbito TI? pues hay una grandísima diferencia denominada si puedo utilizar herramientas que me ayudan a descubrir vulnerabilidades o no en el ámbito TI puedo utilizar herramientas que me ayudan a descubrir vulnerabilidades ¿por qué? porque esas herramientas van a en cuanto se ponen a funcionar van a producir unas ciertas latencias la cosa no va a funcionar demasiado bien bueno vas a ser impactante sobre el sistema en el cual quieres analizar podéis imaginar como os ha contado José que en el ámbito OT esto no va a suceder no va a suceder su rayo doblemente no va a pasar por lo tanto en el ámbito OT hay que currarse las vulnerabilidades de otra manera bueno a ver ¿quién sabe qué es un ciber ejercicio tabletop? rebobino tabletop eso que es tabletop sobre la mesa bueno pues un ciber ejercicio tabletop es coger todas las configuraciones que puedas del ámbito que quieres analizar y ponerlas en una mesa cuanto más grande mejor los diagramas las configuraciones todo y empezar a a ojito a ir mirando cómo están las cosas de configuradas bien o mal pues hay muchísimo de esto en el diagnóstico en el entorno industrial todo lo que caiga del nivel 2 para abajo en la pirámide que os ha contado José todo lo que caiga hay que irse preparando con que hay que hacer una revisión manual de ojito de configuraciones así que tiene tela el trabajito tiene tela todo lo que esté de nivel 3 para arriba ahí ya hay TI es decir en un centro de control hay bastante TI tradicional luego el resto de las aplicaciones corporativas que sirven a la operación suelen estar instaladas en un ámbito TI tradicional ahí a lo mejor sí puedes empezar a soltar herramientas que descubran vulnerabilidades ahí a lo mejor sí pero del 2 para abajo no malamente malamente ¿conocéis que hacer un hackinético en una empresa está tipificado como delito en el código penal? bien ¿no? bien es normal si tú quieres de repente oye voy a entrar a esta empresa porque la voy a reventar y además de reventarla le voy a decir oye he encontrado todas estas agujeros si o me pagas tanto dinero o nada que yo lo publico para que vengan los malos y que te ataquen de verdad eso es un delito está claro bueno pues en el código penal el hacer un diagnóstico de ciberseguridad en un entorno industrial o no da igual está penado a no ser que te den permiso para hacerlo ¿esto os sorprende? no, no yo ya sabía que os habíais hecho expertos del PROFINET claro porque para hacer el diagnóstico de ciberseguridad en el entorno industrial sí, sí y nadie se ha preocupado de que oye que para hacer esto tenemos que firmar contratos con cliente por lo menos ¿qué tres contratos o qué tres documentos hay que firmar? el primero es el de la declaración de aplicabilidad es este de aquí este documento lo pone encima de la mesa el proveedor y lo que viene es a decir oye yo vengo a hacer esto de aquí ¿qué cosas? pues lo que vas a revisar cómo lo vas a hacer en qué momento qué recursos necesitas etcétera entonces esto estaba más o menos estandarizado ¿vale? pero de alguna manera el cliente ve a esta persona se compromete esta compañía se compromete a hacer esto y solo esto fijaros esto y solo esto el segundo documento es el de NDA los NDAs ¿qué suelen hacer los clientes? pues los NDAs lo suelen tener ellos es decir están totalmente vamos ya con sus plantillas y te lo dejan y te lo dejan a los proveedores para que los firmes ¿qué no suelen hacer los proveedores si está mal? pues el cambiarle el clausulado al NDA y que cuando aparezca el proveedor se compromete a no sé qué bueno pues que que esa clausula donde ponga el proveedor se compromete que se cambie es decir ambas partes se comprometen entonces los NDAs deberían de ser mutuos mutuos porque los proveedores también exponen información a los clientes pero bueno aunque ya sea unidireccional ya no va bien y si podemos que sea mutuo mejor que mejor aquí hay algunos ejemplos que lo veis y este es el el que más digamos el de la excepción de responsabilidad a ver el proveedor se compromete a ser a ser bueno hacer lo que tiene que hacer en el alcance que lo tiene que hacer etcétera pero exime responsabilidad si existen determinadas circunstancias que en este tipo de trabajo se nos puede ir la mano y a lo mejor pues hemos organizado un desaguisado esto es lo mismo como cuando vais al dentista y os pone el dentista y un documento de estos que dice bueno a ver yo dentista soy tengo mi titulación tal 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 te voy a hacer un implante y el implante tiene estos riesgos y mira si las cosas salen mal pues básicamente yo me lavo las manos es este documento bien es este documento os podéis imaginar que este es de los que más se pelean ¿no? ¿cómo va a ser? oye aquí tenemos una denegación de servicio permanente entre la megafonía esta y ahora aquí tenemos esta de aquí oye me imagino que nosotros también somos le estamos haciendo los ruidos a ellos pero bueno perfecto pues con estos tres documentos ya en la mano pues ya nos metemos de lleno a hacer todo esto de aquí muy bien todos los servicios que se prestan a las compañías pasan por una etapa de preventa en la etapa de preventa es donde distintos proveedores pelean entre ellos para ofrecerle una propuesta que el cliente elija ¿no? esto ya lo sabéis y una de las cosas que aparecen en todas las ofertas es cuánto tiempo y cuánto esfuerzo se va a requerir para hacer un tipo de servicios como es este ¿qué suelen hacer los proveedores? cotizar en función del esfuerzo ¿y qué suelen esperar los clientes? que les des una ventana de tiempo o cuánto va a durar el proyecto que no coincide no coincide es que no tiene nada que ver el proveedor te cotiza por lo que el tiempo que gastan sus empleados para poder abordar todo esto o los costes que incurran en herramientas o lo que sea pero el cliente quiere también saber el tiempo en el caso de Mazayón que os ha contado José aquí tenemos una estimación de lo que podría ser hacer el diagnóstico de ciberseguridad en toda la instalación de Mazayón que no es mucho realmente no es mucho pues tenemos en torno entre dos y tres jornadas entender jornada entender jornada como ocho horas facturables entre dos o tres jornadas por ubicación vamos a suponer que solo hay una ubicación entre dos o tres jornadas de trabajo en remoto y entre dos y cuatro jornadas para consolidar la documentación aquí tenemos algo que no funciona que es el puntero aquí tenemos por un lado que es necesario hacer trabajo presencial evidente si vamos a hacer un diagnóstico en una instalación habrá que ir a verla bien tenemos trabajo en remoto ¿cuál puede ser? pues ejemplo sí, perdón ah, sí ah, vale, vale estupendo tenemos trabajo en remoto pues es trabajo fundamentalmente previo a ir a visitar las instalaciones hay que documentarse mucho y ese es un trabajo que hay que hacer y que hay que cotizarlo y luego tenemos jornadas para consolidar la documentación después de todo lo que vamos a recoger en un diagnóstico de este tipo pues tenemos que digerir todo aquello ver un poco dónde pueden estar los errores hay bastante trabajo de campo muy bien por lo tanto el responsable este de seguridad de Mazayón que hemos visto antes cuando aborde el diagnóstico de ciberseguridad de su instalación se va a encontrar aproximadamente entre seis jornadas y diez jornadas de trabajo ¿cuánto puede durar esto? venga estas diez jornadas de esfuerzo en el caso de Mazayón ¿en tiempo? ¿quién se le ocurre? ¿quién lanza un una cifra que tenga un poco de sentido? ¿ocho meses? ¿dos? por ahí va bien ¿de qué va a depender? mira te pasa el micrófono hola supongo que de la información que te preste el propio proveedor también o sea depende bastante de la situación la información que te da está obsoleta vas a tener que hacer un esfuerzo de esto también bueno hay que hacer ahí bastante trabajo de investigación efectivamente vas a tener que hablar con personas de Mazayón que tienen unas agendas todas libres ¿verdad? no ah no y además hay que convocarles para una cosa llamada auditoría así que pata para adelante la reunión mira ya si eso ya por lo tanto retraso 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 solo en las entrevistas solo en las entrevistas en el análisis de la documentación por supuesto lo que más retrasa es el organizar las reuniones para hablar con la gente eso es lo que más retrasa en este tipo de trabajos lo que más retrasa y ahora vamos a hacer un ejercicio de números que este este es bueno 6 jornadas o 10 jornadas entre 6 y 10 contadme cuánto creéis que vale este servicio o lo que es lo mismo cuánto está dispuesto a pagar un cliente por este servicio con este esfuerzo entre 6 jornadas y 10 jornadas vaya taller es que estáis de lo más callado 100.000 euros te he puesto la cara claro 100.000 euros entre 2 y 10 jornadas hombre venga quien más quien menos sabe un poco cómo están los precios del mercado o lo cuento yo vamos que no hay problema venga a ver más 5.000 ¿qué os parecen esos 5.000? haciendo la cuenta de la vieja con un poco lo de los 5.000 pues en el peor de los casos que serían 10 jornadas 5.000 euros pues estamos estamos hablando de 500 euros por jornada 500 euros por jornada dos personas una complicado es bajo ese dinero 10.000 esa está muy bien esto se está cotizando en el mercado en este momento entre 8 y 12 por lo tanto si un proveedor te ofrece 4 mal y si te ofrecen 30 también mal entonces teniendo más o menos este baremo que es un poco como va y normalmente te tiene que cotizar según distintos perfiles y tiene que haber un perfil que es normalmente el de campo el experto el que sabe la chicha y luego también se cotiza un jefe de proyecto normalmente los jefes de proyecto están en torno entre el 10 y el 15% del esfuerzo total del proyecto se asignan al jefe de proyecto y el resto se asignan al equipo de trabajo en este caso concreto de Mazayón sería una persona un especialista y un jefe de proyecto y estaría rondando pues ese dinero entre 10 y 12 os podéis imaginar la cara que ponen los clientes ¿qué pensáis? ¡qué caro! ¡qué caro! esto es muy caro esto es muy caro normalmente porque tampoco tienen con qué compararlo a lo mejor si tienen un criterio de comparación entre proveedores en el mismo momento de la licitación pero a lo mejor no tienen un criterio de cuánto ha pagado su competidor por el mismo servicio eso ya no es tan fácil encontrarlo pero a todo el mundo le va a parecer muy caro esto de lo de la ciberseguridad de partida carísimo por eso lo de la ley funciona bien si no es que tienes que cumplir con la ley ¿qué ley? pues mira la de la protección de las infraestructuras críticas por ejemplo que afecta al entorno industrial pero bien de lleno para eso sí suele ayudar bueno ¿cómo se va a hacer esto desde el punto de vista metodológico? aquí los pasos para hacer un diagnóstico de ciberseguridad en el entorno industrial son el puro sentido común no hay no hay que inventarse nada estratosférico nada primero toda la parte de preparación y de aspectos a revisar en función del alcance que hemos definido en los documentos aquellos bueno pues hay que hay que prepararse bastante bien hay que hacer bastante labor de esta de asimilación de información después hay que hacer una recopilación de la información en la recopilación en aquellos casos en los que se puede hacer de manera automática con herramientas se va a hacer y si no pues tiene que ser de manera manual hay que pedir mucha documentación a los clientes y normalmente los clientes la dan diagramas de red por ejemplo configuraciones matrices de permisos de gestión de acceso en la parte de usuarios etcétera etcétera normalmente la dan hay NDAs que están cubriendo por lo tanto no tienen por qué escudarse en que están soltando información confidencial no tiene nada que ver con eso normalmente la dan no significa que esté actualizada por lo tanto tenemos que siempre cuestionar lo que nos entreguen y si tenemos la posibilidad de verificarlo in situ lo vamos a hacer pero bueno hay que hacer bastante labor en este sentido de recopilación después aquí nos vamos metiendo un poco en un bucle si el cliente nos deja en el que desde que tenemos la recopilación de la información y la verificamos pues luego vamos a tener otra vez que recopilar y otra vez que verificar bueno ¿qué sucede? que este tipo de trabajo iterativo no se suele saber de partida y entonces ¿el proveedor qué hace? pues corta 10 jornadas de esfuerzo como se meta aquí en el bucle se le va el proyecto de horas y entonces en un momento dado pues tiene que cortar tan fácil como eso si el proveedor se encuentra con que hay un alcance enorme que no estaba previsto originalmente pues va a tener que negociar una ampliación del proyecto y si tienes un jefe de proyecto que no entiende esto de una manera profesional y en delante de un cliente que se lo explique de esta manera pues el proyecto va a ser una auténtica ruina porque se va a quedar en un nivel muy muy superficial es por esto que en muchas instalaciones grandes cuando se aborda un diagnóstico de este tipo se aborda primero lo que se llama una due diligence esto es que en vez de comprometerse el proveedor a un proyecto cerrado para hacer un diagnóstico no lo que se compromete el proveedor es hacer un estudio del alcance y ese alcance se paga por parte del cliente ese estudio se paga por parte del cliente esto hay muchísimas situaciones en las cuales te metes en un bucle de estos en los cuales no puedes salir por un lado el cliente te dice no esto esto es una caja negra significa que yo no te voy a decir todos los activos que tengo porque los tienes que descubrir tú entonces el proveedor dice ya pero es que yo intuyo que me voy a quedar muy 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 corto en mis previsiones y no te lo puedo cotizar ya pero es que esto es una caja negra ya pero es que esto no entonces este tipo ya de valvenes se suele cortar de esta manera otra es oye yo te hago un diagnóstico y tú me pagas por lo que se llama time materials es oye yo te cotizo que voy a dedicarle diez jornadas de trabajo y te cotizo las diez jornadas de trabajo hasta donde llegue si después de esas diez jornadas necesito trabajar o más pues te lo voy a justificar y tú me vas a seguir pagando por esas jornadas ¿vale? entendéis la diferencia uno son los proyectos cerrados como este que hemos estado un poco comentando pero en el caso de los diagnósticos nos podemos encontrar muchísimas sorpresas entonces dependiendo de la instalación o más o menos del tamaño pues también cabe esa posibilidad de planteárselo así a los clientes o bien en due diligence o bien en time and materials el paso quinto bueno ya tenemos toda la información ya y tenemos que hacer el informe bueno luego veremos hay un ejemplo de informe ahí os podéis imaginar ¿no? cuando hablamos de informes pues a ver si me respeta el micrófono cuando hablamos de informes ¿qué os parece un tocho tal que así? esto no es que se lo fume nadie ¿qué os parece cuatro hojitas? pues tampoco hay que hacer una cosa intermedia en sentido común ¿qué se leen los clientes cuando viene un informe? el resumen ejecutivo entonces el resumen ejecutivo es el que hay que ponerlo pero niquelado y luego a partir de ahí hay que hacer un muy buen desarrollo desde el punto de vista técnico y metodológico y luego en el punto en el cual haya que desarrollar las acciones de mejora pues también hay que ser un poquito exhaustivo pero que nadie plantee un informe de no sé 40 o 50 páginas eso de partida mal entonces lo mejor es hacer un informe pequeñito y luego empezar a poner anexos entonces tú pones los anexos y te ha dado tiempo a desarrollarlos y ya está pero luego los tienes que presentar y este es el momento de la verdad la presentación de los resultados cuando presentas un informe de este tipo con el micro cuando tú presentas un informe de este tipo pues te puedes encontrar con que allí asiste un montón de gente que tú si has tenido suerte de conocerlo probamos sí por favor este se me va a estar cayendo con el micro que no que no se me va a estar dígame de este tipo que no que no Hola. Bien. A ver qué tal. A ver si continúa esto. Y luego hay que hacer la presentación de los resultados. Y aquí es si hay que desarrollar todas las capacidades, estas manos izquierdas, soft skills, en la presentación de los resultados es el momento cumbre de todo esto. Suele haber otro paso después. Cuando presentan los resultados no suele ser definitivo. Puede haber información que se ha quedado en el tintero, a lo mejor tiene que haber otra iteración. Pero cuando se presentan los resultados es que hay una reunión concreta de presentación de resultados. Aunque luego haya que hacer, seguramente el trabajo no acabe ahí, pero ese momento va a pasar. Muy bien. Pues venga, empezamos. La preparación. Vamos a imaginarnos que ya nos han contratado. Llamarnos como proveedores, nos sentimos confortables porque la oferta que hemos entregado se ha aceptado tal cual. Venga, vamos a empezar. Entonces, ¿qué empezamos a pedirle al cliente? Documentación, documentación, documentación. Y ellos nos entregan documentación, documentación, documentación. Vale. Pero hay que hacer más cosas. Hay que enterarse muy bien del negocio del cliente, de las instalaciones. Es decir, hay que hacer mucho trabajo previo. Por una razón. Es que es de puro sentido común. Si te vas a sentar delante del director de tecnología de un cliente que te ha dejado media hora, no vas a gastar la media hora en preguntarle a lo que se dedica a su compañía. Eso ya te lo tienes que saber tú. Bueno, oye, pues que hay tozudez en este tema. Y muchas veces te encuentras a consultores que se sientan delante de los clientes y acaban perdiendo un tiempo muy valioso en cosas que ya se tendrían que haberlo preparado ellos. O sea, hay que hacer los deberes en casa. Se cotiza, ¿eh? Ojo, que no es trabajo gratis. Se cotiza. Pero hay que hacerlo. Bien. Normalmente también cuando se contrata este tipo de servicios, normalmente el que te lo contrata debería ser tu mejor sponsor dentro de la organización. Y es lo que nosotros denominamos la persona de contacto. La persona de contacto es aquel de dentro de la organización que es el primer interesado en que el proyecto salga bien. Y muchas veces te lo contratan. La persona de contacto es absolutamente fundamental. Es vital en este tipo de proyectos. Sin persona de contacto nos olvidamos del proyecto. Os lo digo ya. Se olvida del proyecto. Yo he contratado este tipo de servicios dos veces. Y las dos veces he sido persona de contacto. He trabajado más que los consultores, se lo puedo asegurar. Si no estoy yo, el proyecto no sale adelante. Pero no por mí, por Javier. No, es. Porque la persona de contacto tiene que ser capaz de convocar las reuniones con un montón de personas con un montón de gente. Ser capaz de explicarles de lo que va el proyecto. De esto que os cuento de lo de la auditoría, quitarle el hierro. Todo eso. Es capaz de gestionar los marrones que uno se encuentra en el camino. Y ahí está la persona de contacto. Eso no lo puede hacer el proveedor. Ojalá, dice el proveedor. Pero el proveedor no puede porque no conoce la casa. No sabe cómo tratar a cada una de las personas más o menos como debería. Así que la persona de contacto tiene que estar ahí. Por lo tanto, consejo, si alguien quiere desarrollar este tipo de proyectos en las etapas de preventa, tiene que identificar a una persona de contacto dentro del cliente, que se moje. Y si es el interlocutor que te está midiendo la calidad de tu oferta, es la que va a decidir al final, pues mejor que mejor. Pues nada. Soft skill llamada actitud. Esto es, pues, como deciros, lo más normal del mundo. Bueno. A ver, ¿quién no ha escuchado que un hacker es un friki y es un tío raro? ¿Cuántos llevan capucha? Un montón, ¿no? Son unos tíos raros. Llevan capucha. Llevan una camiseta de Linus Torvalds. Que es del siglo pasado, por cierto. Entonces, la lleva. Vamos a ver. Nada más lejos de la realidad. Esas personas existen, por supuesto. Claro que sí. Pero no son los que se plantan delante de los clientes a hacer este tipo de cosas. Sí, les puede llegar a pasar. Pero cuando estás delante de un cliente, no puedes ir así. No te digo que no vayas vestido como quieras. Cosa que ya te dirán en tu empresa si lo puedes hacer o no. No, sino simplemente la propia prepotencia habitual de aquel que sabe mucho. Y se pone a hablar con una persona que a lo mejor de ciberseguridad, pues no, no. Y le empieza a meter miedo o le empieza a meter tecnicismos o le empieza a hablar en un lenguaje que no entiende. Básicamente, ya se ha cargado la entrevista. Ya se la ha cargado. Esto de lo de la actitud, si simplemente es intentar ponerse en la piel del que te está oyendo. Porque le tienes que sacar información. Porque no puedes poner un Nmap, es decir, una herramienta automática para ir descubriendo cosas. No, la información se la tienes que sacar a él. Pues imaginaos, te tendrás que poner a su nivel. No, pero es que tú, vamos, has hecho un reversing del último malware tremendo. Estás en la comunidad, estás arriba, arriba. No, no, que no se trata de eso. Tienes que entender a la persona que está ahí. Si os creéis que exagero con esto, créeme que no. Créeme que no. Hay personas muy competentes haciendo este tipo de diagnósticos que no tienen la actitud, digamos, necesaria, simplemente para obtener la información que necesitan. Ya está, solo es por eso. Cosas que vamos a revisar en el diagnóstico. Hay distintas. La primera y la que más se nos puede venir a la cabeza es la red OT. Bueno, pues sí. Porque ahora mismo la relación industrial tiene una componente tecnológica elevadísima. Y al final, pues la red OT, de alguna manera, es el punto neurálgico donde está sucediendo todo. Y es el sitio donde más vamos a vigilar. Pues nada, pues lo que hacemos es, pedimos los diagramas de red que haya que pedir y luego, pues a ojito, empezamos a mirar un poco cómo están las cosas. Esto de a ojito no es que alguien un día, digamos, se levanta sabiendo esto. No, hay muy buenas metodologías. Y hay sitios donde se puede acudir a esto. José mencionaba antes el IEC 62443. Yo nunca me acuerdo de ese número. Me he acordado ahora cuando te he visto. Yo siempre lo he llamado ISA 99. Entonces, con el ISA 99 te dicen cómo hacer todo esto. Y te hablan del concepto de las zonas, te hablan del concepto de los conductos, qué zona se puede conectar con la red de qué conducto. O sea, está bastante bien, bien. Lo normal que te encuentras en las redes industriales, pues que suele haber una más o menos buena segmentación física siempre y cuando haya distintas localizaciones. Y al final la segmentación física la marca la propia localización. Bueno, segmentación lógica, eso ya no es tan fácil encontrarlo. Pero bueno, pero puede haberlas ahí, por supuesto. No es un panorama tan extenso. Después, sistemas industriales. Aquí también vamos a revisar, pues evidentemente, dentro de lo que es el ámbito industrial, pues sistemas de propósito general o específico sobre los cuales corren aplicaciones industriales. Hay muchísimo también, muchísimo. Hay muchísimo Windows desplegado. Entonces, esto también vamos a tener que mirarlo. ¿Desde qué perspectiva? Desde la propia sistema operativo y aquí es donde tendremos que analizar todo lo relacionado con las identidades. Todo lo relacionado con las identidades. ¿Qué identificación de los usuarios? ¿Cómo se autentican? ¿Qué derecho de acceso tienen? Etcétera. Esto también lo vamos a ver. Vamos a también hacerle casito a la seguridad física. En las instalaciones industriales tienen una componente muy, muy, muy importante. De hecho, se considera que es probablemente lo que esté más evolucionado en el punto de vista de seguridad. Como lo entiende, por ejemplo, la ley de protección de infraestructuras críticas. Seguridad integral. La física es la lógica. Bueno, por la parte de seguridad física, se puede decir que quizá esté más adelantada que la lógica. Lo vamos también a revisar. Lo vamos también a revisar. Os pongo un ejemplo. Un centro de control de los grandes, además, que funcionan a tiempo real. Y hay estaciones de operadores en los centros de control. Hay muchos que en esas estaciones de operadores no le pasan al operador por un login y por un password. No existe eso. Por una razón. Porque como tengan que gestionar una crisis, no se pueden arriesgar a que una persona se le olvide la contraseña. Y encima que se le quede bloqueado. Tampoco se permite el timeout de la pantalla. Por lo tanto, siempre está la consola correspondiente funcionando y visible. Ya podemos ver que desde el punto de vista de ciberseguridad hay problemas ahí. Bueno, pues, ¿cómo se pueden, de alguna manera, mitigar esos? ¿O cómo se puede bajar riesgo? Pues, que si el sistema de control de acceso al propio centro de control tenga medidas más allá de lo normal. Por ejemplo, un lector de huella. Ya vale. Pues, con la tarjeta. Pero, es decir, que desde el punto de vista de seguridad física se pueden instalar medidas paliativas en aquellos entornos en los cuales la ciberseguridad puede flaquear. Y, en este caso que os he contado, la seguridad flaquea en el puesto. Pero tiene que ser excelente en el recinto del centro de control. ¿Entendéis? Y luego también está el tema de las terceras partes. A mí este es el máximo wannabee de todos. Wannabee. Cuando empresas como la mía opta por un proyecto en una, digamos, en una empresa industrial o en un nivel 35, ¿vale? Pero en una empresa industrial nos ponen unos contratos importantes, ¿eh? Los clientes es tremendo. Entre ellos está toda la parte de transmisión de responsabilidad, ¿vale? Hacia las cosas que haga el proveedor. Eso es así. Y existen unos checklists de cosas que un proveedor debería de tener. En el caso de ciberseguridad, para aumentar la confianza en el proveedor, normalmente suelen ser checklists de tipo declarativo. Las respuestas que da el proveedor es en que yo me comprometo a que tengo esto. Por ejemplo, pues él te pone, ¿tiene un sistema de gestión de seguridad de la información implementado dentro de la organización? Sí. ¿Cumple con la GDPR y con toda la ley? Sí. ¿Tiene un sistema en el cual tiene una trazabilidad? Sí. Entonces, declarativamente el proveedor dice sí. Los clientes no te suelen auditar estas cosas. No te suelen auditar. Pero lo que hacen es, te dejan todo el marrón. Es decir, oye, tú a todo esto que dices que sí, más vale que lo tengas. Porque como la falles conmigo, voy a ir a por ti por otra vía. Te voy a perseguir por la vía judicia. Ya te lo vas tomando en serio. Pero no deja de ser un guanabí. Bueno, hemos tenido un caso bastante famoso y reciente en las últimas semanas de una grandísima compañía energética de España que ha tenido un problema muy serio con su proveedor de ciberseguridad debido a una persona concreta que estaba a su vez subcontratada por ese proveedor. Ha salido en las noticias. Yo no pongo nada. Tenéis que buscar Naturgy y Capgemini. Esto es gestión de riesgo de terceras partes. El problema en que se genera es brutal. Pero créeme que no hay manera de arreglarlo. En nuestro diagnóstico de ciberseguridad, ¿a qué nos vamos a dedicar? A que la compañía en cuestión tenga preparados esos requisitos de ciberseguridad que le va a poner a sus terceras partes. Al menos que los tenga preparados. Y que sea capaz de entender bien lo que el proveedor le responde. Porque luego los proveedores responden como quieren y a lo que quieren. Muy bien. Bueno, pues un poquito más de referencia. Me encantaría que os descargáis la presentación, por favor. Porque desde el punto de vista ya de la documentación, aquí ya veo que no. Pero cuando salguéis de aquí podéis tener todo esto. Porque hay bastante información. Bueno, aquí tenemos una lista de las personas que normalmente se ven afectadas en las entrevistas. Como veis, hay un poco de todo tipo. Pero se pueden distinguir entre los que están más próximos al IT, los que están más próximos al OT y los que están más próximos al negocio. Más o menos es así. Evidentemente, a unos no les vas a hablar como a los otros, ¿no? Un poco también por el bagaje que tienen y sobre todo también por lo que les preocupa a cada uno de ellos. Entonces, aquí tenéis algunos de ellos. En los dos ejemplos que os contaba, que he contratado yo, básicamente acabas hablando con unas 12 personas, entre 10 y 12 personas. Y no solo hablas una vez. Normalmente tiene que haber contraste de lo que hay. Una vez más, siempre apoyándose en la persona de contacto. Y en el momento de la entrevista. De este me gustaría que habláramos un poco antes de irnos a comer. Esto normalmente en los talleres que organiza el CCI y que damos, como es un núcleo, digamos, es un grupo reducido de personas, pues lo que hacemos es trabajamos en pareja, un role play en el que uno es el consultor en cuestión y el otro es el jefe de planta o el otro es el responsable de tecnología. Entonces, este tipo de trabajo está bien, ¿no? Que sería esta parte de aquí. La recopilación de la información y la entrevista. Bueno, como no lo podemos hacer aquí porque veo… Bueno, a no ser que alguien se preste voluntario y que salga aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Kevin. ¿Eh? Kevin. Necesitamos un micrófono para que veas. Muy bien. ¿Eh? Oye, Kevin, cuéntanos un poco de ti. ¿En qué estás? ¿Qué haces? Bueno, soy Kevin y estoy estudiando una especialización sobre la ciberseguridad en el IVAR. ¿En? ¿En IVAR? En la Universidad Ibarerma. Y actualmente estoy estudiando y a la vez trabajando. No sé siquiera, no, no, no. Vale, vale, vale. O sea, que no te aburres. No te aburres de nada, ¿no? Perfecto. ¿Qué quieres ser? ¿Primero el consultor o el jefe de fábrica? Prefiero ser el jefe. ¿Eh? ¿Prefieres ser el jefe de fábrica? Venga, ok. Pues yo voy a hacer el consultor, ¿vale? Simplemente para que veáis cuál es la dinámica. A ver, aquí. Seguramente sea tuyo. A ver, para que veáis cuál es la dinámica. Venga, vamos a empezar con una entrevista más o menos desastrosa. Yo soy consultor. Bueno, Kevin. Oye, que he visto... Tenéis aquí un montón de cosas en la red ZOT. No sé, me ha costado muchísimo el ver cómo... Explícame un poco. Pues tenemos la red ZOT montada sobre un firewall. Ese firewall tiene diferentes subelans para discriminar qué tipo... ¿Y de qué fabricante es el firewall? Fortinet. Fortinet. ¿Qué? ¿Habéis puesto Fortinet? Sí. Aquí está mi jefe, ¿vale? Las subelans tienen diferentes tráficos. No se puede mover entre ellas. Y la red ZOT no tiene acceso a Internet. ¿Y de qué año es la instalación? Hace siete años. Hace siete años. Y habéis puesto Fortinet. Bueno, pues estoy exagerando, evidentemente. Esto, a ver, no suele suceder así. Pero cosas. Ahora vamos a comparar con la siguiente. Que es una que estaría mejor. Bueno. Buenos días, Kevin. La verdad es que te agradezco muchísimo que me hayas dedicado un poquito de tu tiempo. Porque me imagino que estás a tope, ¿no? Bueno, pues nada. Como sabes, el objetivo que tengo en esta entrevista es… Mira, nos han encargado de hacer el diagnóstico en ciberseguridad en tu instalación. Y la verdad es que cuanto más información tengamos, muchísimo mejor. Porque de esa manera creemos que podemos aportar más valor aquí a la casa. Es más, el resultado de esta entrevista va a acabar en otra, digamos, en otro set de documentación. En el cual vamos a acabar haciendo un informe sobre lo que nosotros consideramos, en nuestra humilde opinión, que debería de estar de instalación desde el punto de vista de ciberseguridad. He estado mirando que tenéis un montón de firewalls de Fortinet. Pero lo que no he podido ver ha sido la configuración de los mismos. ¿Me podrías dar algún detalle sobre ellos? Sí, claro. Vemos que tenemos una red OT diferenciada de una red IT. La red OT no se comunica con la red IT. Tiene una DMZ en el cual el golpe y la red IT. Y yo en este momento estoy apuntando. La DMZ está alimentada por la red OT. Y la red IT sí tiene acceso a esa DMZ. Vale, vale, perfecto. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Un poco lo que es una cosa y lo que es otra. A ver, la vida no es ni la una ni la otra, pero te puedes encontrar un poquito de lo otro y otro poquito de lo uno. De la que se aproxima al ideal. Oye, pues le cuentas por qué estás aquí. Le agradeces que te va a dar información, el objetivo. Hacia dónde va a ir todo lo que él va a decir, etcétera. Porque él se va a creer que yo soy un auditor. Y lo único que quiero es buscarle las cosquillas, ¿vale? Por eso empezaba antes con el rollo del Fortinet. Porque te puede venir uno y dice, pero Fortinet, pero vamos a ver si lo que tienes que poner ahí es un firewall de Cisco de última generación. Y a lo mejor se te va la entrevista porque luego llegas tú, Kevin, y me dices, tengo otra reunión. Y como haya ido mal la reunión, te aseguro que te vas a ir 15 minutos antes de lo que me habías dicho que te vas a quedar. Y si no, pues te vas a quedar media hora más. ¿Vale? Perfecto. Bueno, ¿quieres que sea el cliente? ¿Te atreves a tú a ser el consultor? ¿Ya te da muchas pistas? Venga, inténtalo. Buenas, soy Kevin. Soy de la empresa de la X. Me habéis llamado porque queréis que os haga una consultoría en vuestra red. Y, bueno, desde los que nos habéis dado y eso, pues pretendemos hacer un proyecto… Pero si yo no te he llamado. ¿Tu jefe? ¿Mi jefe? Pero si mi jefe es el dueño de la empresa. ¿Te ha llamado el dueño de la empresa? El responsable de tecnología, supongo. Vamos a ver. No, no, no. Un momento. A mí no me han dicho nada de esto. También, amigo, fijaros. Aquí estaría el punto de contacto, aquí en medio, que en el momento en el que yo me mosqueo, le dice… No, 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 Javier, que no es eso. Que es que tal, no sé qué. Mariano, que es el CISO, no sé cuánto, tal. Ahí es donde estaría el punto de contacto, porque si no, ya te he hundido la entrevista ya de partida. Y pretendemos llevar un proyecto de diversidad sobre tu empresa, con expectativas para hacer una mejora de diversidad. Ajá. Y según la información que nos habéis brindado, pues no, de momento necesitamos explorar un poco más y pues a ver si nos podéis facilitar un poco más esa información. Vale, ¿con quién has hablado antes? Con el responsable de IT. ¿Y qué te ha dicho el mangas ese? Que… Es que me llevo un mal con el IT, es que yo he sido T. Bueno, pues nada, muchas gracias, que bien, estupendo. Bien, tío. Aplausos. ¿Cómo? Esto es un desastre, pero es un desastre total. Bueno, yo puedo contar uno de los casos que viví. A ver, venga. ¿Aquí? Yo puedo contar uno de los casos que viví, concretamente, en uno de ellos, en los que hubo que hablar con él, que era el director del CPD. No me acuerdo de su cargo, sería lo más próximo a un CIO actual. Entonces, llegó el consultor y se metió en el CPD. Y ahí lo que se encontró fueron, pues, de en torno a unos 10 racks, con una maraña de cables impresionante. Y llegó este y hizo… Hizo el suspiro, el suspiro de la muerte. Porque no, no, eso, vamos, hasta el punto, fijaros, que la cosa salió rara, que yo me llevaba muy bien con mi compañero, ¿vale? Entonces, yo tenía un poco que estar ahí. El consultor hacía una pregunta y yo tenía que parafraseárselas todas. Yo se las reformulaba, porque era imposible. Lo único que se encontraba desde el CPD era un rebote continuo, boom, 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 rebote continuo. El punto álgido fue cuando se encuentra el consultor un mando a distancia en una mesa, allí en el… Y se encuentra un mando a distancia que podía llegar a ser el mando a distancia probablemente del aire acondicionado, ¿no? Pero no quedaba claro. Y llega este, que era bastante tontito, y le dice… ¿Y esto? ¿Esto qué es? Le dice el consultor a mi compañero, ¿esto qué es? Y le dice este, esto queda confiscado, boom. Y tiró el mando a distancia a un rincón. O sea, imaginaos cómo pueden salir este tipo de reuniones, porque igual, ¿qué pasó con el CPD? Que creían que lo íbamos a auditar. Y como era una persona que no tenía mucho predicamento dentro de la casa, porque los directores de tecnología no suelen tener predicamento dentro de sus casas, pues se creía que aquello iba…, que tenía una actitud a la defensiva tremenda. Entonces, un poco…, es una batallita, pero creedme que es absolutamente cierto. Muy bien, nos quedan diez minutos para la comunidad. Venga, vamos a tirar. Con respecto a la recopilación de la información, ese trabajo previo, del cual hemos un poco teatrificado Kevin y yo, es el de… Oye, ¿qué firewall tienes? Lo tienes que saber, lo tienes que saber, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos una checklist del trabajo previo que tiene que hacer un consultor que va a hacer un diagnóstico antes de sentarse con alguien en el cliente. Está ya recopilado. ¿En dónde? En el maravilloso documento que tiene el CCI publicado y, además, que está a vuestra disposición. Entonces, aquí ya tenemos una checklist de cosas para que no se nos olviden. Evidentemente, no vas a ser capaz de saberlo todo en una entrevista ni en tres, pero deberías de ser capaz de conseguir, cuanta más información que tenemos aquí, mucho más. Bueno, vamos a suponer que ya hemos sido capaces de recopilar toda la información con las entrevistas. Bueno, pues llega el momento de verificar que eso es de verdad. ¿Por qué creéis que puede haber discrepancias entre lo que te han dicho que hay y lo que verdaderamente hay? Bueno, pues venga, vamos a pensar mal. Cuando tú abordas estas entrevistas, hay muchísima gente que lo que te dice es el mundo que le gustaría ver a él. Entonces, te cuenta y dice, sí, sí, nosotros tenemos un sistema de control de acceso con doble factor en el punto de frontera con la conexión con red eléctrica. Y te cuenta lo que a él le gustaría que fuera así, pero a lo mejor no lo es. Y luego, otros que te cuentan lo que creen que es de verdad, pero se ha quedado desactualizado. O sea, que hay buena fe. Por lo tanto, hay que verificar. Bien, para verificar. Pues si se puede verificar con herramientas, mejor. Y si no, pues hay que otra vez volver a pedir. Y es triste de pedir más triste de robar. Entonces, tenemos... Si ya hemos pasado a todos los lanches de entrevistas, a las 12 personas que os comentaba, pues ahora les tenemos que pedir más cosas porque hay que verificar. Lo sentimos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Me he dejado esto aquí. Lo que os comentaba. Si se puede hacer con escáneres, que se haga. ¿Puedo hacer esto? Más o menos decentemente, digamos, en una pirámide industrial. En los centros de control. En los centros de control se pueden lanzar herramientas de este tipo. Eso, por un lado. Segundo, si existen réplicas. Si existen réplicas. Yo aspiro a que esto se haga en un digital twin. Pero no va a ser muy fácil. Pero bueno, puede ocurrir. En centrales nucleares, por ejemplo, tienen los centros de control absolutamente replicados. Y además exactos. Entonces, se pueden trastear, porque uno es el que funciona y el otro no. Se puede trastear con el que no funciona. Y entonces, se pueden lanzar herramientas. Se puede hacer bastante bien. Con los barridos. Y si no, a la mesa. Al table top. No obstante, hay que tener cuidado. Porque son herramientas que ya os digo que son impactantes. Aquí, en la documentación, aparecen una serie de herramientas y algunas recomendaciones para que sean lo menos impactantes posibles. NMAP es una de las herramientas que más se utiliza en el ámbito TI a la hora de hacer barridos. En la inmensa mayoría de los casos, los cortafuegos que están al otro lado saben que esto suele ser así. Y no se considera un intento de ataque. Pero esto es el paso número 0,1 para ver si te puedes atacar en algún sitio. Pero, bueno, esto es una herramienta que se utiliza para lo bueno y para lo malo. En el ámbito industrial, casi mejor quitarla de cien. No obstante, se podría llegar a cien. Después, la parte de vulnerabilidades, que ya ha mencionado José. Antes de pasar a la comida, cinco minutos, vamos a hablar de vulnerabilidades y del estado del arte. Imaginaros que sois expertos en encontrar vulnerabilidades sobre un sistema industrial o no. Da igual. Sois expertos en encontrar vulnerabilidades. Y encontráis una nueva. ¿Qué hacéis con ella? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué hacéis con ella? ¿Qué hacéis con ella? Dime. Probar hasta dónde puedes llegar. Probar hasta dónde puedes llegar. Perfecto. ¿Has probado y ya has visto que entras hasta la cocina? O sea, que hasta te asustas. Venga, treveros. ¿Qué hacéis? Venderla. Voy a ir por esa vía. ¿Cuánto vale una vulnerabilidad cero de ahí? ¿Alguien lo sabe? Conectaros a la web de la empresa Cerodium. Lo podéis hacer en este momento. Cerodium con Z. Cerodium. Esta es una empresa francesa que compra vulnerabilidades. De tipo cero de ahí. Es decir, vulnerabilidad descubierta a la que no se le ha avisado al fabricante del software concreto que la comete para que la arregle. No. Venderla. Es decir, tú encuentras una vulnerabilidad de Adobe. Pues si eres una buena persona, no eres un delincuente o así, llamas a Adobe. Oye, chavalotes, que coladero. En la última versión del Flash es tremendo. Entonces, y Adobe dice, ah, venga, vale, voy a ver si es verdad que la tengo. Y, bueno, pues es verdad que la tengo. Me voy a preocupar de arreglarla. ¿Cómo? Lanzando un parche. En el momento en el que está el parche ya disponible, meto esa vulnerabilidad, o es lo mismo, Adobe mete la vulnerabilidad en la base de datos de vulnerabilidades que os ha contado José antes. En esa base de datos está la vulnerabilidad y su solución. Cuando tenemos vulnerabilidad que todavía no se sabe la solución, eso es un cero de ahí. Y estábamos diciendo, a vender. Que no hace falta meterse en la dark web a vender. Que hay empresas que te las compran. Y una de ellas es Cerodium. Venga, vamos a ver cómo cotiza la vulnerabilidad. En este momento, la vulnerabilidad más cara son, te la compra Cerodium por dos millones y medio de dólares. Y, tal y como te la describe, estoy accediendo a la página Cerodium, tal y como te la describe, es Android Full Chain, cero clic, with persistence. Esta empresa, Cerodium, tiene un montón de gente que es especialista en vulnerabilidades para poder distinguir la vulnerabilidad demoledora del chichinabo. Entonces, son capaces de cotizar una vulnerabilidad en función de lo técnicamente compleja que es. Siempre ha sido la vulnerabilidad de IOS la más cara. Pero ahora va a la baja, macho. Ahora está en un millón de dólares. Hay otras que son más caras. Pero, bueno, habría que ver, por ejemplo, a cómo se cotiza una vulnerabilidad en, no sé, en un WinCC, por ejemplo, que hablamos en el entorno industrial. Entonces, seguramente no cotiza esto. Pero, bueno, se pueden vender. Pero lo suyo, a ver, es avisar a aquel que la acomete, para que luego alimente la base de datos de vulnerabilidades. Y de esa manera se puede solucionar. ¿Y qué pasa en el ámbito industrial? ¿Podemos meter parches? Pues, según y cómo. Lo mal es que no. Pero, bueno, también depende. A ver, si estamos en un centro de control, pues ahí tendremos sistemas de operativo de propósito general, en el que a lo mejor haya que meter un parche en un momento dado y no afecte a producción. Pues, a lo mejor se puede hacer. Si tenemos el famoso firewall de Fortinet, pues, entonces, ahí igual también, en un momento dado, se puede llegar a hacer una actualización. Pero lo normal es que no. Entonces, hay que buscar medidas alternativas a las vulnerabilidades que se descubren. Y que no te metan un cero de ahí, ¿eh? Si no, de nada. El Stuxnet tenía un cero de ahí. Aparte de la anatomía del ataque, pues, hay un punto concreto en el cual hay un cero de ahí. Muy bien. Y luego, por último, y ya al último de todo. Imaginaos que estamos haciendo el diagnóstico de vulnerabilidades, porque hay que hacerlo, hay que hacer un descubrimiento de vulnerabilidades, y os encontráis, es decir, la empresa que está haciendo el diagnóstico, encuentra un agujero enorme. Enorme. Es decir, un problemón. ¿Qué creéis que debe hacer el consultor? ¿Avisa al cliente o se lo calla? En el sentido de que eso no está dentro del alcance del proyecto. Dentro del alcance del proyecto no está. He encontrado un agujero inmenso y te aviso hoy. ¿Qué creéis que debería hacer? ¿Avisar o no? Uno dice avisar. A ver, a ver, por detrás. Avisar. ¿Sí? ¿Seguro? No. Vosotros decís que no. Sí. Sí, hay que avisar. A ver, vamos a ver que si es un agujero enorme. Hay que decirle al punto de contacto. Oye, arregla esto, que esto desde ya tienes un problema. Además, ganarías en mucha credibilidad con tu cliente porque le estás dando mucho más valor. Estar diciendo, oye, he encontrado esto, arréglalo cuanto antes. No es fácil, ¿eh? Es decir, hay que tomar una decisión. Lo mejor es avisar. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejarlo para ahora para ir a comer. A ver, la hora en la que arrancamos es a las tres y cuarto. Y, bueno, en principio estamos previstos hasta las seis. Es probable que acabemos antes, no lo sé. Pero también dependerá de cuándo queráis participar. Entonces, antes Kevin, has salido aquí. Nadie te ha mordido, ¿verdad? No te has electrocutado aquí, ¿no? Bueno, por favor, que alguien salga. Dime. Oye. Oye es el acrónimo de Operational Equipment Effectiveness. Y es la medida que se utiliza en el ámbito industrial para saber cómo está funcionando de bien un determinado componente. Y es el producto de tres variables que las tienes ahí, la calidad del rendimiento. Y si alguna de ellas se ve afectada por la ciberseguridad, el Oye cae. Muy bien, pues nada, os espero luego por la tarde. Por favor, luego participamos en la presentación de los resultados. Muchas gracias.